suscríbete a la panterita 2 así que no sé cuánto me queda pero espero que que sea mucho porque disfruta muchísimo de fútbol amo esto y espero seguir haciéndolo el 10 argentino cumplió su sueño este año de ganar un torneo oficial con su selección quiero agradecer a todos mis compañeros de del barcelona del parís y muy especialmente quiero agradecer al lado el cuerpo técnico y compañero de la selección argentina varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo de que me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario pude conseguir el sueño que tanto deseaba después de haber peleado muchísimos años de haber tenido muchos tropezones al final llegó y creo que gran parte de lo que hicimos en la copa américa fue por este premio es por eso por lo que hicimos en la copa américa así que quiero quiero compartirlo con todos mis compañeros de selección y agradecerle esto es parte de ellos también leonel dedicó algunas palabras al delantero polaco del bayern búnich robert lewandowski creo que que te mereces tu balón de oro que el año pasado todo el mundo que está de acuerdo que fuiste el ganador y creo que francisco debería darte tu balón de oro que te mereces y tenerlo como como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado así que ojalá francisco pueda pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa buen día cómo están estamos arrancando un nfc como siempre aquí en 800 del dial 11 con 31 minutos nico cómo estás muy buenos días hola chip y buen día saludos a los compañeros de la audiencia de la radio 1 en uso de mis atribuciones porque soy el más experimentado a ver y 2 porque sé que el señor chip y vera no se va a enojar conmigo yo le voy a marcar un error grave que cometió y lo voy a decir al aire porque yo digo todo al aire se olvidó de la designación del partido por el tercer y cuarto puesto de la copa para y eso no se hace señor vera jota cómo te va muy buenos días muy buenos días chip y yo entendí su su mensaje cómo te va muy buenos días hola chip y buen día cordial de saludos para todos voy a amargar la jota de entrada existe la posibilidad de que se juegue un partido extra por el a nadie pero está realmente yo le iba a responder a nicolo el tercer puesto pero está peor le interesa el tercer puesto de la copa para bailar te inventaría hace dos meses no entrena que va a un partido increíble increíble no es que no entrena no compite perdón se están preparando a muerte si libertad empata y guaraní sale campeón es decir si gana ambos van a igualar en el puntaje acumulativo con 63 entonces tendremos a los dos campeones de apertura y clausura con el mismo puntaje está estipulado un partido de ese empate que inicialmente se jugaría el jueves 9 de diciembre para definir al equipo que va a jugar la supercopa en caso de que se den esos dos resultados victoria de guaraní empate de libertad en esta última fecha del campeonato es la única combinación que va a permitir un partido extra para definir quién va a la supercopa porque si cerro sale campeón si gana o empata el sábado ya lo juega frente al ganador de olimpia sol así es en la supercopa paraguay que se va a jugar el domingo 12 de noviembre diciembre perdón se podría dar un olimpia cerro en caso que olimpia sea campeón de la copa paraguay en caso de que cerro sea campeón el sábado puede ser olimpia olimpia libertad olimpia guaraní sol libertad sol guaraní sol cerro sí o sea hay todo tipo de combinaciones posibles para esta supercopa paraguay que se va a jugar el 12 de diciembre ayer planteó algo hubo en el programa no me acuerdo que que dependía que libertad podía quedar en puntos iguales con claro con guaraní lo que acaba de decir que si libertad empata el viernes y guaraní gana el sábado juegan un partido extra 63 no no de luke porque había que esperar el partido de luke porque si luke juega la promoción y desciende luke con quien pelea luke ya no pelea no no el cupo de la sudamericana pelea luke ah con guaireña ahí está guaireña y guaireña y luke desciende 12 y 12 guaireña y 12 van a tener que esperar el partido de la promoción de luke porque si luke desciende luke deja un cupo más de sudamericana y guaireña y sol guaireña y dos autores van a tener que jugar un partido extra entonces ellos van a tener que entrenar esperando que gane ameliano si gana luke entrenaron una semana más al santo guaireña 41 12 de octubre 40 lukeño 39 pero pero qué resultado se tiene que dar ahí y que gane lukeño tiene que ganar lukeño en primer lugar a guaireña y que pierdan guaireña y 12 de octubre de hecho que lukeña juega contra guaireña así que ahí ya ahorramos un resultado y 12 de octubre juega contra soldamérica soldamérica que en este momento ya no juega por nada en el torneo local porque pero para si luke pierde con ameliano la promoción si luke pierde con ameliano la promoción va al descenso y no usa el cupo de sudamericana entonces ahí va el octavo claro y el octavo va a ser parejo 8 de 10 equipos van a clasificar a la sudamericana en ese caso pero si 12 autores le gana sol le pasa en el acumulativo también no tienen que coincidir en la última fecha 12 y guaireña en puntaje o si no van a quedar pendiente de un partido pendiente de lukeño y ameliano en verdad que sol ya está clasificado a la sudamericana porque por más que no salga campeón o va a utilizar el cupo del segundo por más que sea superado en el en el acumulativo de la de la liga entonces eso le permite el acceso al séptimo que en este momento es guaireña guaireña 41 12 octubre 40 en este momento para simplificar guaireña gana y clasifica guaireña va a la sudamericana tiene un punto por encima de 12 octubre guaireña juega el sábado contra luqueño con luke y hay que ver si luke ya está pendiente del partido de la promoción o pone todo este partido y si olimpia es campeón de la copa paraguay y gana el la última fecha del campeonato y nacional le va le gana nacional va a acceder a la copa libertadores de américa y deja un cupo también de la sudamericana verdad va nacional nacional sol general caballero y guaireña en este caso sol y nacional tienen copa si o si sol ya está en una copa y nacional va o la libertadores o la sudamericana el sábado transmitimos luqueño guaireña o sea guaireña gana ese partido y clasifica a la sudamericana y clasifica o sea es y si empata y si empata tiene que esperar que 12 octubre no gane que no gane porque si gana que juega la misma hora frente a sol así y si empata 12 octubre clasifica guaireña queda un punto abajo de dos puntos abajo de guaireña uno uno ahora está por uno por uno está encima guaireña en este momento bueno entonces posibles partidos extras no en serio posibles designaciones no jueves ese jueves sería guaraní libertad se podría dar y el de la sudamericana guaireña antes guaireña antes 12 octubre 12 de octubre si luqueño desciende ese va a tener que ser después del partido de promoción que parece martes miércoles 14 parece que nuestra fiesta es 20 años vamos a hacer en enero no 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 a este ritmo si van a seguir inventando partidos ese partido para clasificar sudamericana aviso no nos transmitimos ese partido bueno pero pero ese partido no pero espera para mí ese partido la sudamericana tiene más importancia que clasificar la supercopa ya está con fin no sin duda con todo respeto yo le pregunto a los jugadores guaraní imagínate le ganas a cerro salís campeón clasificar la copa libertadores vas a tener ganas de salir a jugar otro partido por un desempate que te va a clasificar a otra copa que no tiene ningún sentido con el respeto que se merece si tuviera un valor deportivo o por lo menos económico es y el club a ligar 100 mil dólares yo coincido con los 100 mil dólares muchachos los 50 mil lo repartimos entre nosotros y ganamos pero vamos a salir a matar también pero por el honor no más se puede coincido plenamente con fe totalmente coincido el de la sudamericana ahora va a tener más valor porque el clasificar la copa sudamericana 12 octubre guaireña partido el 31 de diciembre que sea pero el que gana clasifica la sudamericana es otra cosa no importa vamos a hacer partido bueno pero ese ese partido tiene mayor importancia te clasifica una sudamericana sin duda ahí hay un objetivo deportivo y económico deportivo y económico porque lo deportivo te lleva a un ingreso económico claro totalmente el de la supercopa hasta acá donde yo sé no hay ningún la supercopa no hay nada netamente un no hay en el calendario no sé cuál es la no hay esponso porque debería tener algo alguna motivación bueno nos vamos a motivar todos y es un olimpia cerro clásico o algún partido no sé pero yo no sé si ellos van a estar o sea cerro sale campeón que va a querer jugar el domingo que viene con olimpia y olimpia lo mismo fue el año que estuvo que se yo ganó la copa paraguay quieren que necesitan vacaciones los muchachos no es que eso mismo digo hiciste un gran esfuerzo en este último tiempo llegaste a duras penas saliste campeón en la última fecha del torneo le ganaste a cerro o en el caso de cerro empataste en contra guaraní fiesta aquí para allá y después como se puede jugar cuatro días que haría la supercopa por ejemplo antes del arranque del campeonato de apertura por ejemplo una especie de copa de verano no sé buscarle la vuelta pero es creo que sumar un partido más el calendario que está eso vale diez mil dólares eso vale lo que va a hacer esas son las ideas buenas y qué sé yo jota no sé en serio eso esas son esas me parece una gran y llevar al interior claro llevar al interior copa de verano y hacer la supercopa paraguay y va con eso no pasó cuando el tata llegó al barcelona que llegó y ganó una copa porque él llegó y ya jugó una una final de copa en españa hacen la supercopa no a fin de temporada a comienzos de la temporada si bien ahí está anotado por favor lo que escucharon porque esas son las cosas para debatir pero van a hacer lo contrario tira tu número de cuenta chile no no hay hay muchas muchas ideas lástima que nosotros no anotamos tampoco verá pero lanzamos y está todo grabado pero hay ideas que que tienen que hacerse que tienen que cambiar esto que nosotros estamos diciendo así desordenadamente tienen que tomar cuenta los dirigentes yo dentro de las propuestas digo también que debe hacerse una reunión urgente de presidente urgente para y para cambiar el rumbo del arbitraje el señor acosta presidente guaraní se que fue el arbitraje ayer miguel figueredo se quejó del arbitraje de vuelta algo algo hay que ellos saben más que nosotros nosotros sabemos hemos dicho y yo les quiero contar algo hoy que a mí me llamaron por teléfono dos dirigentes uno por el tema guaraní y otro este tema que yo no sé porque no podemos confirmar porque nadie atiende yo hice el intento que el presidente robert alexis luis harrison paleari está desaparecido no quiere saber nada de nada ni de reuniones él no bajó el otro día no se fue para la entrega de premio cuando que le correspondía como miembro del consejo ejecutivo de la comebol y como responsable del área de fútbol pero está en fifa y está en la comebol también él no entregó él está golpeado ya le dijeron ayer anteayer le dijeron presidente tenemos que hacer una reunión porque no hace una reunión una conferencia de prensa sobre este tema de la denuncia del otro día y él no quiere saber absolutamente nada y la queja de los dirigentes por el tema arbitraje es sumamente delicado no podemos comenzar de esa manera el año que viene pero a lo de sol yo quiero a lo de sol chipis vos sabes que yo opino del arbitraje y del nivel y del trabajo que están haciendo ahí pero me parece que el tema de los dirigentes es una cuestión eterna todos los años se planean por lo mismo a lo de sol hay que cualquiera de nosotros estando en la posición dirigencial de sol haría lo mismo le ponen el árbitro en la final que fue el que fue suspendido en un partido por actuar mal contra sol américa es falta de tacto porque el árbitro se puede reivindicar puede mejorar ya se le castigó por un mal partido se puede equivocar en un mal partido pero no es el mensaje hay tantos árbitros y no hay tanta diferencia entre nuestro árbitro justo le ponen ese árbitro para la final entonces no hay un mal manejo de decisiones de formación de un montón de cosas pero eso es falta de tacto no pasa por el nivel ni porque jose mende va a ir en contra de sol de américa se equivocó a cualquier partido se le castigó pero justo a él se le pone en ese partido pero suena más a soberbia incluso verá a lo mejor hay buena intención y jose mende puede hacer un gran trabajo pero suena no nosotros vamos a hacer lo que queremos acá y jose mende se va a ir a ese partido a eso suena es como que te castigan por una declaración claro es enojaron por algo no le vamos a poner esta hora a mí no tiene sentido jose mende qué partido eso dirigió cuál fue el error yo creo que jueces dice que fue un error aceptado por la sol river sol river en la apertura fue le cobra un penal sobre la hora a river y lo expulsa a joel jiménez y de ese penal convierte se vaya y el partido termina 1-1 tercero o cuarta fecha de la apertura hace cuándo febrero bueno pero era tu competidor ganarle a river en ese momento era 3 puntos más además sol hizo muy mala apertura totalmente pasó hace mucho pero por qué le pone lo mismo que ponga mañana un partido olimpia que pasó aquella vez con el error de samaniego y le ponga otra vez a samaniego hay partidos ya está le pasó no puede jugar no puede arbitrar ese partido hay tanto arbitraria si él es el mejor viene marcando una gran diferencia si ya está además es una final pero si no hay mucha diferencia no 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 en qué podio le ponemos para decir oye Ever Aquino yo creo que está Ever Aquino y después están todos en el mismo nivel más o menos por eso no hay mucha diferencia Juliadosa me parece que tomó cierta ventaja con respecto a los demás pero tampoco marca una gran diferencia Aquino, Juliadosa y el resto yo haría ese ranking así rápidamente hoy como en algún momento fue día de igual no no claro hoy en cualquier momento se van otra vez pero a vos cualquier problema donde tenés que era algo tranquilo Ever Aquino verdad que hace años viene mostrando un buen nivel con su pero ahí está lo raro en los dos partidos en los dos partidos de equipos que pelean por el campeonato la fecha pasada pusieron a Juan López y a Lipe Colmán ya que tanto hablamos de que tenemos pocos árbitros y que creo que para un gran porcentaje va a ser Ever Aquino se fue al Mundial así me dijeron iba a Qatar algo así no para la Copa de Qatar esa Copa de Qatar la Copa de Qatar porque el Mundial se juega en febrero del Palmeiras claro está Javier Acosta en línea, dirigente de Guaraní Javier, ¿cómo estás? encantado de saludarte muy buenas tardes hola, ¿qué tal Chiqui? muy buenas tardes para vos, tus oyentes y tus compañeros Javier, de hecho te estábamos buscando el día de ayer queríamos hablar contigo porque bueno, ahora te habrás enterado de todo de la denuncia hecha por Rodrigo Codas el tema Valdés Chamorro y demás y bueno, queríamos tener la versión como corresponde del club la versión oficial, Javier sí, estuve justamente hablando con Rodrigo que entramos ayer y también esta mañana y está todo solucionado fue un inconveniente ahí con la parte tributaria y la documentación entonces hizo que que un poquito no podamos no podamos venir y quitar eso antes pero pero ya está solucionado yo creo que ya quizás pasó un poquito pasó un poquito del tiempo del tema tributario entonces no se pudo solucionar antes pero ahora ya está todo aclarado Javier, ¿y de esta forma Valdés Chamorro va a continuar en guaraní? y a ver ahora ahora la verdad que la verdad que no sabría decirte porque el cuerpo técnico realmente es el que decide ese tipo de cosas tenemos si nosotros un filtro de obviamente de también jugadores que estamos siguiendo hace tiempo siempre el departamento de scouting está está mirando eso y y si tenemos siempre también las opciones latentes de los jugadores que están como para irse jugadores que que estamos recibiendo también ofertas entonces no hay muchas cosas por ejemplo el tema de Chamorro que está haciendo la verdad que esta casura fue considerado quizás no no es titular pero en muchos partidos entró entonces siempre está siendo considerado por el cuerpo técnico y no sabría decirte si se queda o sea correcto Javier y esto del chico que contaba también en la denuncia que manifestó por lo menos Rodrigo Cogas aquí ayer también está subsanado está solucionado el tema del contrato de la nulidad que iba a pedir el abogado de los jugadores en este caso de ese tema todavía no estoy tan tan empapado chiquito soy sincero lo único que sé es que el jugador de Guaraní que tiene contrato y está está recibiendo está recibiendo sus haberes y tengo que profundizar más sobre ese tema que imaginarás que estoy un poquito con varias cosas esta semana entonces yo creo que vamos a solucionar también con Rodrigo que tiene una buenísima predisposición así que no creo que tampoco pase a mayores perfecto Javier con respecto al partido del sábado finalmente hay hay decisión final con respecto a las hinchadas a la hinchada de Cerro y de cuántas entradas va a recibir hoy a las cuatro de la tarde se va la gente de competiciones y nos confirma porque como te dije hay mucha gente que está pidiendo el tema de 10% de la foro y a las cuatro de la tarde nos confirma realmente cuánta gente es la que vamos a poder meter y ya vamos a tener seguramente la cantidad de entradas para ambos sectores para todos los sectores además imagino bueno ya más allá del empate del domingo muchos hinchas de Guaraní queriendo comprar o canjear sus entradas allí para el partido del sábado entiendo que habrá una incertidumbre con respecto a cuánta gente podrá meter el club el sábado ¿no? Sí, muchísima muchísima gente realmente del interior como siempre decimos ahora que realmente la fuerza la fuerza mayoritaria del hincha de Guaraní está en el interior entonces hay mucha gente que se está anotando ya hace semanas para este partido entonces la verdad que estamos muy también expectantes de lo que deciden competiciones y ya como podemos poder planificar de la mejor manera el espectáculo Javier ¿dónde se le va a ubicar a la gente de Cerro? Normalmente los visitantes van hacia el sector de Bocha ¿verdad? Pero es como que es la misma gradería ¿en dónde estarían en este caso? los que entran Bocha de Jota que en realidad nosotros presentamos dos o tres planes pero competiciones al final es quien decide entonces si bien es cierto nosotros somos locales ellos al final son los que deciden les mandamos dos o tres opciones y de acuerdo a la forma también que ellos vayan aprobando ellos son quienes deciden si bien es cierto como te digo somos locales ellos son los que tienen la última palabra respecto a eso ¿cómo le sentís al plantel Javier vos que estás ahí cerca al profe a los muchachos ayer decían no es un momento para aflojar o sea está bien el resultado no fue el que se buscaba el domingo se perdió la ventaja pero están a una victoria en casa del título no es un momento para prolongar esa rabieta o esa tristeza del domingo es un momento para una semana para estar con todo ¿cómo lo sentís vos? bien la verdad que es excelente estoy sincero bastante bastante bien los muchachos están muy motivados y veníamos diciendo ya hace semanas ahora que lo ideal el escenario ideal era llegar a tener posibilidades y tratar de seguir en casa sabemos que matemáticamente las posibilidades con el correr de las fechas se fueron acrecentando y bueno llegamos a este escenario que realmente es el ideal numéricamente somos el equipo el equipo con más puntos jugando en casa entonces eso también nos da muchísima fuerza muchísima realmente alegría porque los muchachos están realmente muy motivados solo que obviamente el empate quizás no nos cambia demasiado el escenario de todas maneras teníamos que ganar para ser campeones empatando o ganando y el gol fue muy importante entonces puede ser un gol que puede valer un título el gol de Marcos Cáceres entonces realmente el escenario no cambia teníamos que ganar y ahora es lo mismo entonces los muchachos están tomando con muchísima seriedad y responsabilidad esta semana esta semana y esperemos que podamos hacer el objetivo ¿qué pasó con la hinchada de Guaireña el otro día? con la hinchada de Guaireña no la verdad que yo estuve ahí no vi nada no vi nada fuera de lugar cuando llegó ahí la hinchada de Guaranía en el sector de Preferencia hubo un tole tole como se dice no era muy muy grave pero yo no sé si era por falta de previsión porque no tenía por qué cruzarse la hinchada de Guaranía con la hinchada de Guaireña es la preocupación que siempre tenemos no fue grave repito pero sí hubo un empujón un ida y vuelta y por eso te digo la verdad que yo particularmente no me percaté lo que sí un poquito caldeado los ánimos al final del partido pero después mucho más tranquilo en ese sentido pero yo no siempre grande no vi ni me informaron tampoco sobre eso y yo estuve arriba mirando y no 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 Javier yo tengo una última porque siempre valoramos lo que es el escenario de la cancha de Guaraní por eso vemos grandes partidos y hoy mejoramos mucho en muchos escenarios la cancha va a estar bien pastito corto bien mojada como normalmente se pide para poder ver ese partidazo entre dos buenos equipos y también preguntarte si va a haber algo distinto en el VAR va a haber más cámaras, más gente trabajando si hay algún movimiento en la semana para este partido en lo que va a ser la estructura la herramienta VAR y cancha Bueno, la cancha realmente está ahora mismo en su mejor momento sinceramente estuvo en un momento del campeonato sufrió un poquito pero haber tenido descanso y la verdad que se le hizo un tratamiento hace como 3 o 4 semanas para tener el mejor momento del torneo llega a la cancha entonces a nosotros nos favorece en ese sentido por el fútbol que solemos desplegar obviamente que Cerro también es un equipo que le gusta jugar por abajo entonces va a ser un lindo espectáculo me imagino, y en cuanto al VAR yo no sabría decirte eso porque yo creo que se encarga más eso la parte de la televisión el tema de las cámaras y esas cosas no, no, no no sabría decirte yo me imagino que un despedido va a ser con la mayor cantidad de equipamiento y van a seguramente poner toda la cara en el asado como te digo para la transmisión pero no sabría decirte si van a haber muchas cámaras más o como van a ser ubicadas en ese sentido ¿se pidió el 100% del acceso al público Javier? formalmente no ¿y esto ya no es factible a esta altura? nosotros, o sea nosotros no ¿qué? ¿cómo, cómo? ¿esto ya no es factible a esta altura? y por eso te digo depende mucho de competiciones si es factible o no ellos deciden al final que cuál va a ser el aforo la verdad que estamos totalmente pendientes de lo que ellos nos digan la preocupación por el arbitraje de la que habló el presidente ¿se habla en directiva? ¿realmente se va a hablar después con con el presidente del APF o cuál es el mecanismo que seguramente está exclusivamente a cargo del del presi? de hecho que que se están haciendo que se están haciendo videos fecha tras fecha que se van a presentar después y yo creo que la gente va a quedar un poco sorprendida con eso pero bueno ahora mismo creo que no es el momento de de como se dice de ponerle sal a la guía pero sí evidentemente que sí la dirigencia está está ocupada en eso está ocupada en eso vamos a tratar de que de no se enfocarnos en los deportivos yo te hablo un poquito más de los deportivos porque me tocaste un poquito en el día a día con con el cuerpo técnico y los jugadores entonces sí obviamente que el trabajo dirigencial es un poquito diferente al gerencial estamos preparando un material interesante en cuanto a los fallos arbitrales pero como te digo esperamos que en este partido realmente que en el final imparta justicia de la mejor manera tu sensación sin que comprometa la voz de la directiva tu sensación cuál es realmente vos te sentís perjudicado aviesamente o son errores que se cometen por la ineptitud de nuestro árbitro que es lo que nosotros estamos marcando verá que hay una necesidad de hacer un cambio brusco para no puede ser con tanto tiempo esto ya es un comentario mío de Lizondo y compañía al frente que no tengamos esa mejoría que queremos todo verdad existen buenos arbitrajes verdad hay buenos arbitros pero seguimos viendo también horrores por decir de alguna manera tu sensación cuál es Javier coincido contigo yo creo que realmente es una voz prácticamente de todo el público en general que tiene acceso ahora o tiene acceso hoy día a ver por televisión muchísimas más cámaras que antes hay muchísimas opciones de perspectivas diferentes a las que antes teníamos entonces obviamente que desnuda bastante la falencia que tiene el tránsito coincido contigo tendrían que haber realmente cambios como para que como para que realmente podamos avanzar o si no nos estamos quedando ya bastante creo que se hizo una diversión interesante con el tema del VAR entonces me parece que eso se tiene que usar y optimizar como para que realmente los partidos sean por lo menos tengan fallos juntos es la sensación prácticamente que tiene todo el público en general la tuya la prensa y todo entonces yo creo que no hay mucha diferencia en lo que uno piensa Bueno Javier por último algo más que quieras agregar a esta charla con respecto al partido del sábado a lo que se viene a esta gran final entre Guaraní y Cerro allí en Dos Bocas nada la verdad que nada le esperamos al público de dinero generalmente se está manifestando se está manifestando con todo me imagino con un espectáculo muy bueno dentro y fuera de la cancha vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias y que sea una fiesta del fútbol y que por sobre todo también los protagonistas al final del partido sean solamente los jugadores y el cuerpo técnico que no ocurra algo diferente a eso Premio triple cuádruple quíntuple sextuple no hay o ya está todo eso ya se habló eso ya se habló hace ya varias fechas ya se habló con todos el cuerpo técnico de los jugadores así que ellos saben pero yo creo que por sobre todo ellos están demostrando muchísimas ganas muchísimas hambre de ganar de ganar este torneo me fui a comprar hierro allá de la ruta y encontré que subió con razón el precio para el premio la última la última es en el caso recién estábamos calculando si Guaraní puede ser campeón y Libertad puede empatar en puntos con Guaraní ¿verdad? así era el cálculo tienen que jugar un partido para ver quién es el campeón con más puntos eso está previsto también porque jugar un partido después de festejar el campeonato complicado la verdad que sí a mí por ejemplo de manera extraoficial me hablaron de la Supercopa pero vuelvo a reiterar todavía no hay nada oficial todavía yo no entiendo por qué porque ya estamos prácticamente de teórica hasta 8 o 10 días de eso y todavía no se ha hablado del tema entonces no tenemos una comunicación oficial lo ideal sería realmente como te iba a tener eso y sí a mí me dijeron también que por eso te digo una lástima que no sea de manera oficial que ya en caso de igualdad de puntos se definiría por diferencia de gol en cuanto a el campeón con más puntos si es que hay igualdad se definiría por diferencia de gol y el contra del campeón de la Copa Paraguay pero todo es extraoficial hasta ahora la primera rueda de Guaraní saca ventaja ¿cómo está? pero debe ser del año ¿cómo están en el año con Libertad en goles? vamos a empezar a mirar el número ahora igual estamos llamando a la APF a ver si podemos tener alguna novedad oficial sobre eso gracias Javier muy amable cuando gusten un abrazo Javier Acosta directivo de Guaraní gerente del equipo legendario está enfocado en la final sí porque cuando está enojado normalmente toca otros temas ahora yo me parece que es lo correcto hoy el grupo no necesita distracciones este partido y este partido y se está direccionando todo para ahí ¿cuándo le puede tocar el empate del domingo? de hecho ya es una cuestión que se viene arrastrando porque Guaraní viene perdiendo esa ventaja hace varios fines de semana y obviamente llega un momento en el que ya la pierde definitivamente y siempre toca ahora ¿cómo se traslada eso a combustible positivo? es la mano del cuerpo técnico de la dirigencia del ambiente de los líderes ahí hay muchos factores ¿verdad? para que uno traslade un mal momento en combustible ¿verdad? y no en un en una debacle evidentemente golpea Guaraní le tenía cerro pisándole los talones ahora le pisó la cabeza terminó en frente encima Guaraní no hace el partido que quería hacer una fecha antes entonces si estás débil es para caerte pero justamente ese es el momento de transmitir de cambiar de convertir eso como dije recién en combustible positivo para la final para el último partido ¿y qué hay que hacer? ¿qué hace el técnico? esas son porque ayer yo insisto yo no sé que no hay un plan por eso no hay un plan hay veces es una charla hay veces es una semana donde vos le mostrás que está todo bien igual hay veces con reto hay veces con motivación hay jugadores que le tocas en la fibra en el momento justo y tenés que saber cuáles son los jugadores a los que le tenés que tocar para que eso transmitan al resto depende mucho del grupo y del que maneja el grupo porque hay entrenadores que saben en qué momento pegar un grito y tienen la espalda para pegar un grito hay otros que pegan un grito y que toda la vida me hablaste bien ahora no hay otros que no y son termómetros que solamente los que están ahí por eso no hay una ley lo que si hay es una muñeca yo creo que es igual por la característica del rival ahora si sabemos por ejemplo que Cerro puede entrar a defenderse por ejemplo sería diferente pero al haber la obligación de ganarnos más luego como dijo Javier me parece que no puede golpear anímicamente a Guarani el empate dio del otro día no puede para mí para mí no es un golpe se le cayeron varios jugadores es otra cosa pero eso no es por culpa del empate yo sé que Toti Acosta igual tiene un tono siempre tranquilo bajo pero estaba dolido el plantel lo escuchaba lo veía si estaba golpeado con lo del presidente no coincido en el tema arbitraje porque Ferfer tenía que haber sido cruzado al minuto y en esa cancha te iba a complicar jugar uno menos y encima tu tiempista Ferfer es el que le maneja los tiempos se le iba a complicar o sea fue menos fue más favorecido guaraní que guaireña vamos a decir en esos errores después con lo que pasó en el año pueden ellos tener razón porque hay muchos errores durante el año pero en este partido en particular me parece que no fue un error sin querer queriendo de Ferfer pero la situación ameritaba una roja pero que es lo que se puede objetar de guaireña no vimos el partido yo creo que más que nada se refería al penal de Cerro 12 claro a eso se refería Juan Alberto Acoste yo creo vamos a suponer no pero a lo que voy no más jota como dijiste recién si los dos vamos a dar por seguro y por por hecho de que los dos son errores siempre te dicen los técnicos cobrame un penal en contra pero no me decís un jugador claro en esta fecha en específico minuto uno y no jugaba la final no jugaba la final minuto uno o sea Guaraní al contrario tiene que digamos en esta fecha repito darle la derecha al error arbitral porque porque lo de Ferfer era para más yo me atrevería y se perdía la final yo me atrevería a comparar y espero que J no me diga de otro puesto en cuanto a valoración no más lo de ausencia de Ferfer con la ausencia de Pachi Carrizo hoy día si totalmente porque Alfio le costó reemplazar a Guaraní Ferfer no tiene para reemplazar yo te diría más y todo que Ferfer es más importante para Guaraní que lo que lo importante que es Pachi para Cerro si puede ser porque Pachi tiene un no sé si es tan es decisivo pero Ferfer tiene tiene más más participación en ese último pase en Guaraní Pachi 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 organiza la generación de en el trámite de Cerro Cerro te puede ganar sin buen trámite y creo que hoy Cerro está más capacitado para tapar espacios que Guaraní es más es más canchero Ferfer juega con tanta seguridad como camina la cancha impresionante y lo que vuelve eso él no hacía antes hoy tiene un tranco fuerte antes él era más débil lo saludamos a Rubén Recalde candidato a la presidencia de Cerro Porteño en la asamblea se va a hacer el próximo treinta de enero del dos mil veintidós Rubén cómo estás un gusto saludarte muy buenas tardes qué tal buenas tardes para la mesa y para la audiencia también gracias gracias Rubén por atendernos te saluda Jorge Vera que estamos con Nicoledema con Juan José Gómez con Federico Villalba con todos los muchachos bueno Rubén después de reuniones días de por medio charlas conversaciones han llegado a un acuerdo han llegado a una solución y vas a encabezar la candidatura en este caso de la oposición a la presidencia de Cerro el próximo treinta de enero es así sí sí así mismo tengo que agradecer al señor Blas al señor Oscar y a todo su equipo por la confianza depositada en mi persona entendemos que es una decisión que no es fácil y realmente hay que querer poner a Cerro en primer lugar para que se tomen decisiones en pos de un mejor futuro para Cerro Porteño Rubén antes de ir a los planes a las preguntas que tenemos para bueno tu trabajo en Cerro en caso de llegar a la presidencia ¿hay alguna posibilidad de seguir sumando a esta unificación y me refiero al caso de Julio Ullón que es el otro candidato que está por ahí rondando ¿hay alguna posibilidad de acercamiento de seguir uniendo o ya lo ves complicado? No, no, no no seguimos hablando con él tiene las puertas abiertas cuando quiera ambos movimientos que nos juntamos hoy siempre hablamos del bienestar de Cerro y de la apertura que tenemos ambos grupos para sumar y así mismo va a seguir la alianza ¿no? ¿Por qué finalmente Rubén Recalde el que va a encabezar esta lista? Mira las posibilidades estaban en un 50 y 50 hemos tardado más de 5 horas el otro día en la reunión cada candidato exponiendo todos los planes buscando las coincidencias entendimos que hay una malcomunión de ideas al 100% y bueno fue una decisión de equipo nada más no puedo decirte que hay nada mejor ni nada peor ni que se decidió por tal o cual cosa sino que entendemos que ha primado la decisión de los grupos ¿no? Vuelvo a repetir excelentes personas tanto Blas Ojea como Ostega y como todos los integrantes del grupo de Cerro en primer lugar ahora vamos a trabajar libres ¿no? Rubén lo deportivo siempre fue en Cerro sobre todo en el campo internacional una deuda pendiente y eso es lo que apunta siempre cada candidato ante cada elección en Cerro Porteño como como lograr eso que hasta aquí no se ha logrado desde lo deportivo ¿cuál es el plan de tu grupo? ¿cuál es el trabajo que quieren realizar? ¿a dónde quieren apuntar? ¿qué creen que hoy le falta a la institución desde lo deportivo? en todo sentido pero principalmente para llegar a esa ansiada Copa Libertadores ambos grupos coincidimos los nombres anteriores para Paramundo Cerro era lo importante y para hacerlo en primer lugar era lo deportivo hoy entendemos que va a pasar a ser lo deportivo y coincidimos en que lo que hace falta es cultivar esa identidad Cerro Porteño trabajar sobre un modelo institucional de juego al cual denominamos modelo Cerro Porteño y si vamos a seguir apoyándonos en lo que saben un consejo de jugadores con trayectoria indiscutida dentro del club ¿Tenés en mente Rubén a esos jugadores exjugadores? ¿Cómo? ¿Tenés en mente a esos exjugadores? ¿Quiénes serían? Sí, por favor hoy está con nosotros Julio Rorazábal está con nosotros el profe Carlos Baez está con nosotros Virgilio Ferreira y está con nosotros el profe Gerardo y esperamos también una próxima reunión con el grupo Cerro en primer lugar porque bueno ellos detienen a Gauchinho también y tenemos que ver cómo conjugar todas las ideas en eso vamos a tomarnos esta semana de paz apoyando también a nuestro equipo para la obtención del título y mientras tanto nosotros vamos a trabajar en esas conciliaciones ¿no? Pero son cinco personas las que van a formar el consejo de jugadores Rubén Nicolás Ledesma le saluda el aspecto bien 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 el aspecto económico asusta debe ser autosustentable un club así grande como Cerro Porteño va a haber siempre necesidad de que un dirigente dos, tres meta la mano a la cartuchera como se dice por ahí se menciona que solamente los Zapag o la familia Zapag puede salvar una situación así por las deudas y el aval bancario famoso que tienen ellos lógicamente o que cuál es la sensación que se tiene y lo que se le puede decir a la hinchada de Cerro fundamentalmente sobre los números y el dinero para un futuro prometedor deportivamente hablando para Cerro Porteño mira a nosotros nos han comentado el tema de la deuda como un cuco y es algo que vamos a desmitificar en este tiempo que nos queda como campaña hoy con la gran deuda que tiene Cerro Porteño obligatoriamente tiene que asumir una persona que pueda mantener los primeros meses del club porque entendemos que hay algunos sueldos atrasados y hay cosas que hay que cumplir para lo cual si hace falta tener un respaldo pero nuestros análisis sobre todos los balances anteriores y sobre todas las proyecciones que nosotros tenemos nos dan a pensar que si los socios nos apoyan y podemos dirigir los destinos del club podemos en cuatro años con transparencia poder dejar un club equilibrado donde cualquier serrista con capacidad mental que ame al club pueda dirigir los destinos del club y no solamente personas de elite personas que tengan una billetera gorda o una espalda ancha como le dicen ¿no? los números nos dan de que en algún momento bien administrado va a ser un club equilibrado ¿Usted cree que la obtención del título si se da el sábado es un punto extra a favor de los APA o no tanto? No, 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 no no, no, no al menos nosotros no lo entendemos así creo que la mayoría de la gente con la que estamos hablando todos tenemos títulos locales pero la mayoría está atrás del título internacional y si quieren tener una ventaja tienen que enviar mensajes de que realmente van a pelear el título internacional ganar el título local creo que ya no suma para esta campaña ¿no? ¿Cómo está el señor Rubén? JJ Gómez le saluda en eso me interesaría saber cómo es el proyecto porque no es fácil ganar un título local pero la gente quiere el título internacional ¿qué se ofrece para decir vamos a pelear un título internacional sabiendo la diferencia que hay hoy con los equipos brasileños después los argentinos y después creo que venimos el resto de América ¿cuál es el proyecto para llegar a un torneo internacional? JJ justamente eso que te dije es la identidad deportiva formando un gran equipo ese gran equipo por ejemplo es el que tenemos hoy pero si a mí me dicen que se vende puntito que se le vende a Moral que no se le recontrata a Jan ¿cuál es la intención que tenemos de jugar a ganar en la Copa Libertadores? con solamente refuerzos que van a venir en un momento es difícil tratar un equipo competitivo para poder pelear contra estos grandes presupuestos que ya vienen jugando desde hace bastante y se entienden como corresponde dentro del campo del juego hoy tenemos un equipo completamente de acuerdo con su opinión pero ahí ¿cómo se hace para sostener las grandes ofertas porque los clubes tienen que vender y los jugadores que se nombran son jóvenes van a venir ofertas importantes y normalmente esos presupuestos o esas posibilidades de contrato no se le ofrece a los jugadores jóvenes en Paraguay ¿cómo se va a sostener? JJ vos me respondiste antes de iniciar tus consultas si tanta espalda y tanta billetera tenemos ¿por qué no nos sostenemos sabiendo que de esa manera se puede negar? ni vos ni yo ni 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 serrista entra en la discusión de qué es lo que necesitamos para para obtener lo que tanto queremos si en la mitad de un torneo me venden un equipo pues me venden un jugador clave porque viene una oferta importante no sé de qué estamos hablando y hoy te puedo asegurar porque hoy estamos hablando con los socios con la masa serrista y todos quieren lo mismo o sea a nosotros no nos genera ningún tipo de duda y nuestras cuentas nuestras proyecciones nos dan de que no necesariamente tenemos que vender jugadores para mantener la estabilidad del club es mucho lo que tenemos que discutir todavía el proyecto usted incluye al cuerpo técnico liderado por Chiquiarse totalmente y vuelvo a repetir que en este primer año nosotros no vamos a tener incumbencia Chiquiarse tiene que firmar un contrato seguramente a finales de diciembre y nosotros estaríamos recién asumiendo si los socios nos apoyan el 31 de enero no creo que Chiquiarse vaya a firmar un contrato de dos años donde ponga una cláusula de que el Messi no va a matar el grupo él se va a retirar eso es tirado de los pelos y cede el serrismo de Chiquiarse cede su amor por ser de su hijo y entiendo que lo quiere a los jugadores como si fueran sus hijos y así los jugadores también lo demuestran ese respaldo sobre la deuda que hay en Cerro Porteño que no entiendo bien la película me disculpa si es que me equivoco en algún término pero lo que entendíamos era de que había una deuda con un banco y el banco tenía una flexibilidad por el respaldo de Juan José Zapac en ese caso hacerse cargo del club perdiendo ganando la elección y perdiendo Zapac la elección esa negociación como queda es una forma difícil de pagar o ya se negoció para poder pagar eso de la misma manera si nosotros estamos caminando ya en todo el sistema financiero a los bancos tal vez les sirva mucho el aval de Juan José y todos sabemos que quien es Juan José creo que tampoco Juan José por más de que se dé su salida de Cerro Porteño él va a abandonar por completo Cerro Porteño cuando nos vayamos conociendo mucho más entiendo que se va a dar cuenta que uno con su movimiento solamente piensa en el digital de Cerro Porteño no creo que quiera abandonar Cerro Porteño porque es cerrita y eso se lleva en la sangre pero si así lo decide nos sentimos con la preparación capacidad experiencia firmeza para poder permitir que su firma salga de esas garantías aparte que es Cerro la principal garantía no Juan José Rubén por último hay ideas de 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 un debate en este en este tramo hasta las elecciones con Juan José un debate que entiendo debe ser más allá de de la rivalidad por por un puesto en este caso nada menos que la presidencia de Cerro de ideas para que el cerrista pueda pueda acumular pensamientos de un lado y de otro para poder decidir hay ideas de hacer algo así yo creo que sí por el de Cerro Porteño yo creo que hoy ya no tiene por qué haber ningún tipo de agresión ni nada por el estilo en algún momento entendemos que las expresiones de Juan José fueron atacando a un grupo de 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 postulantes a la a dirigir los destinos del club hoy en cambio está quedando uno solo y ya la conversación tiene que ser de otra manera ¿no? ese debate ese debate amigable debe darse en post de de lo mejor para Cerro Porteño Rubén muchísimas gracias por su tiempo un abrazo gracias a ustedes y cuando cuando quieran gracias Rubén recalde candidato a la presidencia de Cerro Porteño el próximo 30 de enero del 2022 cuando se haga domingo la elección domingo a las 8 y a las 9 de la mañana primer llamado segundo llamado ochino está bien dentro de lo que habitualmente se hace pero por lo menos nos pusieron un miércoles a las 4 de la tarde como se iba a hacer la vez pasada está bien domingo me parece que es un día yo leí en el grupo que alguien se quejó del horario sí bueno horario 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 puede ser pero 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 dentro de todo es un domingo por lo menos es un día feriado en el que uno entiende que la mayor cantidad de gente no está trabajando sí igualmente se hace a las 9 las 10 8 o 9 me parece que está está dentro de lo normal hacemos una pausa antes Nico Fede hay una laguna en el reglamento entré a mirar detenidamente y como dice Nico si yo soy guaraní pido que no se juegue ese partido claro porque aquí reglamento de competiciones 2021 artículo 10 dice empate en puntos en dos clubes si al término de cada campeonato dos clubes estuviesen empatados en puntos para la obtención del título de campeón clasificación a torneos internacionales clasificación a copa paraguay o en la tabla de promedios en el cómputo final para el descenso de categoría de ascenso dirimirán en un solo partido extra aquí no habla de el clasificado a la supercopa hasta de copa paraguay dice si pero es 2021 este reglamento como sigue y abajo dice dicho partido será disputado en el estadio que indique cada divisional en su reglamento quedando en todos los casos la programación y organización de los partidos a cargo del consejo profesional el tema es que la verdad es que yo creo que haya un partido para clasificar sinceramente averiguando sobre el tema ayer se le envió a todos los delegados una planilla tengo aquí también con los últimos partidos y dice jueves me ayudan con la fecha 9 jueves 9 posible partido extra bueno mirando detenidamente todos los números y todas las posibilidades la única posibilidad del partido extra es esa por ser el campeón con más puntos porque por la sudamericana si Luqueño le gana a Guaireña ya lo va a superar en puntaje y para que exista una paridad entre Guaireña y 12 de octubre tiene que perder Guaireña y empatar 12 de octubre pero en ese caso no puede ser el partido extra que decíamos hace rato no no porque Luqueño juega el sábado claro Luqueño juega el sábado hay que esperar el partido porque si Luque baja no va a la sudamericana lo que pasa es que si Luqueño gana el partido va a pasar a 42 si 12 de octubre gana pasa a 43 ahí 12 de octubre lo supera Guaireña queda afuera clasifica a 12 si ahí no hay nada por eso en el caso sudamericana no hay posibilidad de un desempate porque hay un duelo directo entre Guaireña y 12 de octubre no hay posibilidad de desempate lo que hay es posibilidad de que Luque descienda y si Luque desciende deja un cupo eso si no pero hay posibilidad de desempate en ese caso en el caso claro después del jueves no tiene que ser el 9 exacto sería el miércoles 15 que es miércoles 14 si 15 15 15 15 sería en ese caso que es lo que vos lees el reglamento general de competiciones 2021 porque hay dos reglamentos y después hay otro depende de la hora porque hay dos reglamentos porque tiene que haber hay reglamento general de competiciones y hay reglamento del torneo de la división profesional este está en la página de la pdf este que está en la página de la pdf acá dice leo bien no va por la asociación para goya de fútbol 2021 no por la duda no va para que no digan no es el 2020 está desfasado 2021 dice por eso entré a mirar detenidamente no encontraba esa parte y acá J lee por favor estos dos no mal este primero lee reglamento general de competiciones 2021 y el de abajo reglamento de la división de honor 2021 pone pone voy a revisar bueno hacemos la pausa y ya venimos dale unión fútbol club somos tu equipo todos tenemos sueños es lo que literalmente le ha sentido a nuestras vidas las familias usuarias de teletón también tienen uno mejorar la calidad de vida de sus niños niñas y adolescentes este 3 y 4 de diciembre dona a teletón a través de nuestras plataformas Itaú ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo ahora en localiza puedes alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros desde 35 dólares para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina viaja tranquilo nosotros te acompañamos ¿quieres sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20 mil guaraníes todos los días? toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida pedidos ya el placer de pedir ¿cuál es tu sueño? todos tenemos sueños diferentes es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas las familias usuarias de teletón también tienen uno mejorar la calidad de vida de sus niños niñas y adolescentes este 3 y 4 de diciembre dona a teletón a través de nuestras plataformas Itaú ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo para viajar trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia en Localiza puedes llevarte tu vehículo por 35 dólares eso no es todo también puedes usarlo todo lo que quieras escuchaste bien 35 dólares y sin límites de kilómetros Localiza vamos juntos Llegó Griegur el nuevo yogur griego de Lactos Trebol con más sabor más pulpas y más proteína Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores azaí acerola y guayaba Griegur de Trebol otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer Arcoiris presenta su nuevo producto ganador la hierba mate compuesta arcoiris un excelente producto que por sus frescuras sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo hierba mate compuesta arcoiris viene con 3 presentaciones con menta y boldo cerdón y burrito té verde y sabor limón la presentación té verde y sabor limón también contiene cocú y cerdón capi hierba mate compuesta otro golazo de arcoiris más novedades de arcoiris seguinos en nuestras redes sociales arcoiris es una empresa familiar orgullosamente paraguaya querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto somos metro estudios de mercado encontrarnos al whatsapp 0981 251230 o en las redes sociales como metro paraguay unión fútbol club el equipo campeón bueno segundo reglamento a ver artículo 10 del torneo de la división de honor porque hay diferentes torneos el que nos compete punto 3 de ese artículo en el caso que dos o más clubes estuvieran empatados en puntos en el primer lugar al término de las 18 fechas de cualquiera de ambos campeonatos el campeonato se definirá conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del reglamento general de competición ahí está ahí vamos al artículo que es el tuyo que repito dice si al término de cada campeonato estuviesen empatados en puntos tres o más clubes a los efectos de determinar al campeón ascenso o descenso de categoría clasificación a torneos internacionales o clasificación a copa paraguay se seguirán los siguientes criterios ¿cómo sería copa paraguay? y el artículo 12 es terminado esperan un ratito esperan hay un más ¿cómo sería clasificación a copa paraguay? clasificación si no todos juegan salvo que se haya tenido en cuenta que no sé el día de mañana pueda cambiar el sistema copa paraguay y se juegue por grupos o algo así no sé o se refiere a la supercopa paraguay porque copa paraguay no hay clasificación no el artículo 12 dice hipótesis de partido extra en principio el estadio de los defensores del chaco será sede de todo partido extra que implique dirimir a el título de campeón de la clasificación a torneos internacionales o se el cómputo final de la tabla de promedios para el descenso de la categoría no está especificado salvo yo a mí lo que me queda la duda nomás en lo que leyó Fede es que dice clasificación a copa paraguay el que desciende juega no hay ninguna clasificación a copa paraguay el que desciende y va a intermedia juega a copa paraguay sí entonces no hay no hay limitante porque intermedia y primera A juegan todos después las otras categorías lo que me parece que ya van porque además dice el del reglamento de la división de honor te deriva el reglamento de la división de honor te deriva al reglamento general de competiciones y aparte aparte esto es actualizado o sea el 2021 no está previsto y ya salvo que copa paraguay signifique super copa sí pero hay un error grave no pero es una copa nueva no está previsto una copa nueva ¿cuándo se decidió hacer esta copa? tiene que ser este año esto se iba a hacer en el 2020 ¿sí? sí en el 2020 se iba a hacer en el 2020 pero después por toda la situación se suspendió o sea porque al final se terminó cuando se le tornó de primera se iba a jugar la super copa paraguay yo recuerdo que en el 2019 en la noche de prevención ya se anunció como algo fantástico la realización de la super copa yo lo que recuerdo es eso que manifestase en el año de la pandemia cuando empezó todo se postergó la copa paraguay se suspendió ese año porque ya no entraban en el calendario el famoso calendario en otro artículo dice de ambos campeones del 2021 la primera representación o paraguay 1 se la adjudicará al club que haya obtenido la mayor cantidad de puntos acumulados de la suma de las 36 fechas apertura 18 fechas y clausura 18 fechas en el supuesto caso de empate en los puntos acumulados se definirá por la aplicación de los criterios de desempate establecido en el artículo 10 del reglamento general de competiciones que vos tenés correspondiéndole al primero la mejor plaza paraguay 1 y al que quedara segundo la siguiente paraguay 2 bueno y por ejemplo sigo leyendo aquí en el artículo 16 allí se especifica bien lo referente a a la participación en copas y dice como regla general los clubes participantes de la comebol libertadores y comebol sudamericana deberán pertenecer a la división de honor se aceptará como excepción al club campeón de la copa paraguay quien podrá pertenecer a otras divisiones clubes que no sean campeones de copa paraguay y que obtengan un cupo para la comebol libertadores y comebol sudamericana por otra posición subcampeón o tercer puesto y que desciendan de la división de honor o pertenezcan a otra división distinta a la de honor no podrán participar en torneos internacionales aquí se aclara el caso Luqueño si Luqueño gana va a superar a Guaireña espera el resultado de octubre pero tendrá que asegurar primero la permanencia para jugar la sudamericana 2022 deberá ganarle a Meliano los partidos de promoción bueno hablemos señores de otra cosa vos viste la premiación del balón de oro o no único si Jota viste seguiste Fede seguiste estaba viendo si que les pareció antes de meternos en el plano local lindo el vestido de la semana como 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 acto muy muy lindo muy rápido que es lo que uno quiere siempre sin tantas vueltas las premiaciones pero quedamos otra vez con la duda de lo de Messi si es que a eso querés llegar pero hay que saber desde cuándo a cuándo rige el el cómputo como para que pueda ser premiado tal o cual jugador ese es el tema no no esto es temporada 2021 claro de junio a julio de 2020 a 2021 si lo llamativo es que yo no me acuerdo que una copa suramericana haya tenido incidencia en el balón de oro a no ser que yo esté equivocado no soy memorioso yo no me acuerdo yo no me acuerdo que haya tenido una incidencia ganar la copa américa para un jugador pero ojo que un africano que gana con su selección es una votación de periodistas también a veces el fanatismo te lleva Messi o Cristiano Ronaldo nomás si hay fanatismo en el periodismo que es lo que yo creo que está no está mal pero creo que es debatible porque si vamos a cuestiones técnicas me parece que tenemos que analizar ¿cuántos goles hizo Messi? ¿cuántos hizo Lewandowski? y acá está a ver partidos jugados en esta temporada Messi 49 Lewandowski 45 goles Messi 40 en 49 Lewandowski 54 en 45 asistencias Messi 16 Lewandowski 8 y después ya estira portería 103 contra 98 no hay mucho ahí me parece que las estadísticas son más y relevantes a partir de ahí y después dice trofeos en equipo Copa del Rey y Copa América Messi Lewandowski Bundesliga y el Mundial de Clubes premios individuales ambos goleadores de sus ligas Messi fue goleador de la Copa América mayor asistidor de la Copa América y Lewandowski ganó la bota de oro europea y después dice récord que han quebrado mayor cantidad de goles en un club el caso de Messi mayor cantidad de goles en una sola temporada de Bundesliga para Lewandowski esos son los números muy parecidos medio parejito o sea yo creo que Lewandowski no hace algo distinto para ser contundente por sobre Messi verdad que está en el estirón de su carrera pero sigue muy vigente y salió después chances creadas 118 de Messi contra 55 levantó distinto en posición obviamente por eso es que esa estadística a partir de abajo creo que hasta la asistencia le conste que ahí Messi tiene ventaja podríamos considerarlo porque bueno también juega a favor de Messi y por ahí bueno le cambias por un gol pero con esos números está bien que haya ganado Messi esos son los números es que por eso es una votación a nivel mundial y ahí no sabes quiénes votan bajo qué acá en Paraguay por ejemplo votó como siempre Rubén Darío de Rosa y ayer nos comentaba que le votó por Lewandowski sí segundo Messi y tercero ¿quién estaba? eh Jorginho no, sí ah, porque si vos decís Jorginho Jorginho ganó Champions League y ganó Europa si ganaba la Champions Lewandowski me parece que no había duda entonces él terminó ganando su liga local donde son súper poderosos el Lewandowski ganó en el 2020 la Champions claro, por eso el año de la pandemia claro, Messi le dice eso estamos hablando de esta temporada lo que yo siempre entendí y le digo a Fede que yo entiendo que votaron periodistas pero que la organización haya puesto el video de la Copa América ganada por Argentina y por Messi quiere decir que ellos estuvieron convencidos de que era un factor determinante eso cuando se tomó en cuenta una Copa como dijo Jota africana o es lo que hizo lo que hizo Weah lo que hizo Weah en Europa mira que hay futbolistas Nico que están casi ya sacó un comunicado Tony Kroos Tony Kroos también acá dice Ariel nos manda el link es injusto el Balón de Oro a Messi son alemanes dice gracias a la mayoría de los 180 periodistas de todo el mundo que emitieron su voto en el Messi alzó su séptimo Balón de Oro en la ceremonia realizada una a ver donde dice Tony Kroos felicitaciones a Leo Messi mi elección hubiese sido Benzema ¿por qué? y manda el link de de su podcast ¿quién dice? no es justo Tony Kroos en absoluto junto con Cristiano Messi ha sido el mejor jugador de la última década pero este año deberían haber quedado otros por delante afirmó el volante en su podcast Benzema Karim era el número uno y mira que Benzema tuvo una temporada que para mí fue mejor que Messi la temporada de Benzema en la liga ellos competían mano a mano en la liga y la temporada lo influyente que fue Benzema en el Real Madrid fue claramente el mejor jugador del campeonato lo que yo entendí siempre es a no ser que haya estado equivocado siempre y ahora me veo obligado a decir no sé si decir disculpa o lo que sea era que era un premio para jugador de cualquier nacionalidad que juega en Europa y que compite siempre hemos visto eso que compiten jugadores entre ellos que están pueden ser sudamericanos africanos lo que sea pero que compiten en Europa y que que tengan incidencia en los clubes donde juegan en Europa que no se mete otro torneo eso por lo menos es lo que yo entendí siempre no, no, no yo creo que cuando cambió de sistema de premiar solo jugadores europeos a cualquier jugador a nivel mundial creo que todo está en juego o sea que Messi haya ganado una copa América suma suma pero cuando se dio algo así Chipe cuando ganó no ganó un africano una vez y él a lo mejor ganó su copa en el 96 ganó su copa libanés George Webb que había jugado en Milán sí o sea estuvo una gran temporada en el PSG y el último el último en ganar antes de Cristiano Ronaldo y Messi fue Kaká 2007 y desde el 2008 en adelante los títulos se repartieron entre el portugués y el argentino en el 2007 ganó la Champions con Milán yo recuerdo un 2013 grandioso de Ribery por ejemplo muchos habían pedido por él y en el 2014 muchos acordaron de Neuer el arquero alemán y Messi lleva el premio que fue subcampeón del mundo pero igual se queda con el y hubo una que Modri que campeonato jugaron la final no Modri sí se llevó el premio el que no llevó que para mí fue injusto fue Iniesta 2010 era año de Iniesta campeón del mundo claro campeón del mundo fue una gran figura llevó Messi parece que en ese momento Messi hacía cosas fantásticas por eso él tiene a distinción de Lewandowski de Ronaldo un montón de cosas que tiene que es el mejor jugador la gambeta que es el mejor jugador del mundo sacando los premios individuales y los merecimientos anuales digamos es el mejor jugador claro entonces él siendo competitivo con el resto le saca ventaja por esa simpatía porque da gusto los otros son contundentes son máquinas son lo de Cristiano Ronaldo que le peleó a la par pero igual le saca ahora dos balones dos o sea Cristiano ganó de Best el de la FIFA y la FIFA y la FIFA se abrió del balón de oro creó su propio premio pero en el 2018 ganó Modric sí Modric ganó el año que ganó el mundial ganó el balón de oro el balón de oro que jugó la final del mundial ganó el balón de oro había periodo contra Francia en la final pero él fue una de las grandes figuras de aquel mundial ahí está 2018 Modric 17-16 Cristiano ganó Cannaval 15 meses el Cannaval ganó el año que ganó la Copa del Mundo 2006 nunca un arquero ¿no? en esta lista no 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 pero otro deporte lo ha enseñado en la final sí o sea no es otro deporte pero pero nos da para para quizás que sea el mejor de oye entrenamiento a las 7 oye el balón de oro ellos están ahí tirándose ya o te vas a las 9 ellos están todavía tirándose Yassin por ejemplo que ganó también ganó la Copa de la Unión Soviética de aquel entonces ¿verdad? ganó la primera división de la Unión Soviética con el Dinamo de Moscú la Copa de la Unión Soviética la Copa de la Unión Soviética también dos veces ¿me acuerdo? ¿puedo contar algo? sí estábamos en en Antelco en el 78 y llegó la la televisión a colores como se dice ¿verdad? y para el Mundial de Argentina que fue el primero que se vio para el Mundial de Argentina y teníamos los los monitores de televisión que no son televisores que vos cambia canal 9 canal 13 canal no monitores donde vos recibís una señal específica y teníamos varios y vino un monitor gigante casi casi como esta pieza sala de de grande que fue donación del gobierno japonés era que vino a instalar todo el sistema vía satélite a Paraguay y se veía ahí y se veía por una señal venía el satélite por otro monitor venía de microondas ¿verdad? y eran diferentes tiempos había una diferencia de milésima de segundo pero era perceptible vos miras de acá de frente tener los dos televisores miras sin mirar específicamente a uno y vos te das cuenta que la pelota ya salió de este y el otro detrás milésima de segundo vos te das cuenta porque microondas viene recto pues ¿verdad? y satélite tienen que subir al satélite primero y va acá y por eso llegaba un poquito más tarde la señal y había un partido que jugaba Rusia ¿verdad? y el presidente Strohner estaba como invitado y preguntó ¿qué significa URSS? como dice acá como estoy viendo nomás ¿verdad? ¿qué significa URSS? y salió luego uno en CLR Unión de la República Socialista Soviética no ¿qué significa URSS? ¿dónde está ahí la URSS? no coinciden por la la letra con Unión de la República Socialista y que se quería saber en ruso ¿qué significa? y comenzaron a correr por todos lados sus colaboradores y nunca le contestaron era imposible ¿yo qué dijiste? era imposible no, yo me callé yo me callé pero estaba yo ahí y esperá había completado perdón ganó también Yacin los Juegos Olímpicos de Australia 56 y la Eurocopa Francia 1960 los dos con la selección de de URSS bueno Fede en el 2014 el Balón de Oro fue para Cristiano Ronaldo que había ganado la Champions en ese momento en la terna estaban Neuer, Messi y Cristiano Ronaldo saludos a Fernando que me pasa este dato y me corrige porque había dicho que Messi había ganado en el 2014 pese a ser subcampeón del mundo pero ese año fue para Cristiano Ronaldo al año siguiente fue para Messi 2015 te habrás confundido Fede con el 2014 que él ganó el premio al mejor jugador del mundial que no que fue muy discutido sí no fue para mí no estuvo bien no de alguna manera quién fue mejor quién podía ganar en ese mundial el 2014 creo que habían varios candidatos cualquiera de los alemanes me parece que hizo más mérito Holanda era que volaba con Hazard y eso que los distintitos ¿verdad? no, Holanda no había nada nada distinto pero Messi jugó una muy buena primera fase pero después no fue determinante con Bélgica con en la parte final menos Alemania en Bélgica podés hablar del pase ¿verdad? en menos con Bélgica fue el pase con los otros fue gol en la primera fase no me acuerdo ahora no en la parte final menos con Alemania no, con Suiza nomás solo con Suiza él hace el pase a Di María octavos de final gana 1 a 0 claro el partil estaba 0 a 0 arranca Messi pierde la pelota ¿y después? el de apellido raro el suizo ¿de qué puesto? ¿eh? ¿de qué puesto? el lateral derecho ¿cómo era que se llamaba? y arranca Messi y le da Di María y María define ¿y después de Suiza? contra Bélgica Higuaín hace un gol tiene una especie de rebota ahí en el en la en la media luna y le pega de volea ¿el sí se lo ha jugado? no, 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 no contra Bélgica en cuartos no en semifinal contra Holanda Messi casi no jugó jugó muy poco ese partido apareció muy poco fue Macherano la gran figura en aquel cruce en defensa y contra Alemania sí tuvo un par de arranques en el primer tiempo y tuvo una solito que falla se va a acercar el palo ¿Robén, Müller y Messi fueron quienes integraron la terna del mundial? para mí era era Robén o Müller y yo le pondría ahí a a Toni Kroos que jugó Müller no te puede ganar un balón de oro ¿por qué no? se hace todo bien claro pero es una máquina hace todo bien sí, bueno pero ahí sí que ahí sí que estamos hablando del campeonato ahí tiene que competir con Ronaldo pero si te aparece un Jota, yo creo salvo que salvo que haga no sé Eusebio en el 66 bueno, que se lleve el premio pero ese era mitad y mitad él era un gran goleador y también un maravilloso claro, pero a lo que voy es que Messi en ese mundial no hizo todo lo excepcional que hicieron otros aún no siendo campeones ahí vas en contundencia yo lo que digo es si te aparece un Ronaldinho un Ronaldo un Messi en igualdad de condiciones te ganan ellos porque son fantasía no a eso es lo que Müller no coincido sí, son fantasía pero que demuestren la fantasía a lo largo de todo el mundial yo te diría te doy un ejemplo pero ahí te va a basar en el mundial no me hago chipie no, pero estamos hablando del mundial no del balón de oro del año estamos hablando del mejor jugador del mundial no, no yo hablo del premio claro, porque yo hablo del premio Messi pero nosotros también así elegimos que es el mejor jugador que vos diste Guido Alvarez que es lo primero lo que te dice no, no sin duda claro después va a empezar a mirar en número en eficacia en contundencia y hay jugadores que yo estaba hablando yo estaba hablando de lo que dijo Fede el premio al mejor jugador de ese mundial desde el año si ya es otra cosa ¿qué es lo que dice? Lich Tainer era lateral Lich Tainer saludos al profe Adam que no pasa nada gracias Adam que es lo que dice el 358 dice amo a Messi pero que tiene que hacer Lewandowski para ganar el balón de oro no digo que Messi no merezca pero Lewandowski debió ganar Messi es mejor regateador del mundo pero mejor jugador es CR7 si sumamos goleador cabeza liderazgo determinación pero el público preferimos a CR7 ya ganó un arquero te dice también leímos recién lo de Yash si pero fue en otra época el 948 dice wea es de Liberia se merece Messi el balón de oro no se gana todos los días una copa América en Brasil y siendo el mejor lejos todos los números y estadísticas a su favor dice también la mía guasapero que es lo que vos leíste verás las estadísticas si las estadísticas es donde le supera Lewandowski es en los goles la cantidad de goles yo creo que este año con lo de la copa América se justifica más el año pasado si creo que era evidente para Lewandowski y creo que hubo otras temporadas donde si Messi sobre todo aquella del 2010 a mi me parece que Iniesta tenía mucho mérito y después de cual más hablamos 2015 si ganó la Champions Messi jugó era un ataque con Suárez y Neymar que marcaron mucha diferencia yo creo que lo único discutible es ese del 2010 porque este en parte si en parte no porque no no hay algo como dice Jota contundente yo lo hubiese votado a Lewandowski porque porque tampoco creo que Messi hizo ni en la copa América el torneo ni tuvo el mejor nivel este año creo que no tuvo Messi en su discurso se centraliza en la copa América porque él dice en otras ocasiones yo creí que yo creí que siempre me faltaba algo o sea hasta él a su criterio justifica este premio diciendo ahora ya gané la copa América antes me faltaba eso ahí va a mostrar otra vez en otro debate eso mismo la copa América ese buen equipo que armó Scaloni lo armó en torno a explotar lo que te puede dar el Messi de hoy claro y sin ese Messi esa copa América ese equipo de Argentina iba a ser un buen equipo no sé si le iba a alcanzar para ganar la copa por eso Messi fue el plus fundamental no le gambeteó a todos lo mismo que hoy pasa con Brasil no o sea ni siquiera en eso Neymar yo no sé si Brasil armó un equipo pasa a Neymar tiene más recambio pero Scaloni armó un equipo en base a Messi a lo que hoy te puede dar Messi no al Messi de antes tuvo partidos buenos hizo golazos tuvo asistencia hizo una buena copa América no lo que digo nomás es que a ver no fue el campeonato donde Messi nos deslumbró o sea Argentina ganó más como equipo que por Messi Argentina armó un equipo para que Messi te gane la copa antes era más repartido claro que ganó la copa Messi ganó la copa yo en la final en la Messi sí pero el equipo fue más un trabajo defensivo que un trabajo el equipo funcionaba en base a Messi sí pero es más hasta termina errando ese último gol que tiene Manamana pero esos son jugadas no estando Messi ese equipo es de papel mojado atienda lo que dice perdón atienda lo que dice Raúl Varela comentarista de de marca saben que tienen en común el Adriano Leite del 2004 el Robiño del 2007 el Luis Suárez del 2011 el Alexis Sánchez del 2016 y el Dani Alves del 2019 efectivamente todos ganaron la copa América todos fueron elegidos el mejor jugador del torneo y sí ninguno fue votado como balón de oro de aquel año Europa se humilla a sí misma claudica renuncia a banderar el fútbol mundial y propicia un nuevo orden desde ayer sabemos que una copa América tiene más peso valor y mérito que una Eurocopa o una Champions da igual lo que diga el ranking FIFA ese que tiene una docena de selecciones europeas entre las 20 mejores por solo 5 países que compiten cada 2 años en el continente suramericano da igual que la Premier sea torneo más exigente Uruguay Paraguay Chile Bolivia Ecuador Colombia Brasil ponen el listón de exigencia por encima de Liverpool Bayern Atlético Bélgica Inglaterra o la España de Luis Enrique no pero se agarra de donde quiere claro ese europeo piensa como europeo se agarra de donde quiere no deja de poner en tela de juicio algunos elementos que bueno Lewandowski ganó la Eurocopa Lewandowski ganó la Eurocopa no ganó la Champions no entonces el mismo descarta cuando se agarra de donde quiere el 2020 se ha de referir a Jorginho pero Messi mismo dijo Jorginho yo creo que no son gustos pero a mí me parece que no entra entra entre los buenos jugadores yo ahí coincido o sea Jorginho ganó todo pero y es un gran jugador y sabe con la pelota sobre todo o sea no es un tapón pero no sé si entra en mega figura mundial es más te digo más Modric el año que ganó tenía era más determinante de mitad cancha para arriba en la creación de juegos que Jorginho y eso que Jorginho tiene es determinante pero me parece que Modric fue más determinante entonces yo creo que está no sé si dio ese paso mágico futbolístico para luchar por un balón de oro sinceramente me parece que no es un enorme jugador atiendan como remata su comentario quizá en 2022 si Vinicius no lo impide nos sorprendan con el MVP de la Copa África aunque allí en Camerún no jugará Messi claro es casi lo mismo que estamos diciendo nosotros lo que vos dijiste o sea vos hablaste de la importancia que le dan o no a la Copa América o sea que le dieron en todo este tiempo a la Copa América en este tipo de premiaciones ninguno de los que nombró fue más que Messi Alexis Sánchez no era para el balón de oro ganando la Copa América no, obvio que no mucho Messi Messi en el en el mundial del 2014 el año pasado en plena pandemia me salta el video de la final Alemania-Argentina del mundial 2014 el Pocho Lavezzi mete tres pelotas de gol en el primer tiempo si nadie ni se acuerda de él o sea si una de esas hubiese terminado un gol bueno la historia de Messi es distinta el pase del Pocho Lavezzi hubiesen dicho como el de Nero Enrique Maradona contra Inglaterra por eso es decir a mi me parece que individualmente si uno repasa esas imágenes se encuentra con que por ahí la Messi fue un poco más determinante ofensivamente en aquel partido solo que ninguna de esas jugadas terminó un gol Messi le hace un golazo a Bosnia y a Jersegovina en el primer partido en el debut en el Río de Janeiro el segundo fue un partido que Argentina jugó muy mal contra Irán y lo desempata Messi con un golazo como le gusta enganchando y al ángulo en Belo Horizonte contra Irán segundo partido cero a cero Javib el arquero de Irán atajó todo y Messi desequilibra y el tercer partido es contra Nigeria donde Messi le tira dos tiros libres al arquero nigeriano y le ataca y después le mete en el tercero ganó tres a dos ese partido Argentina pero y ahí terminó digamos la capacidad goleadora de Messi en ese mundial porque a partir de ahí mete una asistencia para Di María contra Suiza y después ya no mucho más contra Bélgica y Holanda contra Holanda de hecho no tocó la pelota contra Alemania sí tuvo un primer tiempo donde tuvo un arranque recuerdo por derecha que gana el fondo y fue jugada de gol y después tuvo dos intervenciones más pero falló uno clarito hay que volver a revisar ahora no recuerdo bien pero en un momento lo que planteó Sabela en el inicio del mundial fue distinto a lo que fue recorriendo en el camino al mundial él planteó un equipo más para Messi primero y después terminó siendo un equipo te acuerdas completamente defensivo no me acuerdo dónde lo colocó a Messi era para contra golpear prácticamente sin posesión jugó y de esa manera fue creciendo el equipo fue encontrando el equipo sabe la cambió mucho el equipo pero no recuerdo ahora los partidos de salto ese fue el orden pasó a ser un equipo defensivo al final o sea no jugaba la posesión que era lo que tenía Messi en ese momento en el Barcelona no 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 jugó jugó contra Irán si jugó mucho con una pelota no podía entrar Irán se defendió Macoro casi todo el partido pero más allá fue un partido malo de la Argentina contra Bosnia no tengo en mente el partido contra Nigeria sí fue palo y palo Nigeria salió a jugar se defendió obviamente pero le atacó cuando le pudo atacar le hizo goles le lastimó bastante me acuerdo aquella vez Nigeria y después Suiza el partido ahí ya me viene la imagen del gol pero el partido en sí termina sufrido en Argentina en los últimos minutos Bosnia creo que Messi hace el primer gol recién en el segundo segundo tiempo se le cerró Bosnia y Argentina atacaba el primero hace Colasinac en contra sí 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 en contra así fue y después meteme una jugada arranca por derecha y te pega en el palo ese fue el día que hizo la rabona Marcos Rojo ahora creo hizo la rabona Marcos Rojo que se hizo conocer mundialmente porque él no era uno de los no estaba ni para ser titular me parece creo que sí creo que ese partido contra Bosnia hace una la rabona era de Sabela era así de estudiante venía no por él sí por él sí pero a nivel de selección no era no era un indiscutible claro no aparecía recién si es por Copa América entonces hay que darle a Di María al balón de oro dice el 472 yo digo dije recién Jota me retó yo creo que Di María hizo más diferencia de mitad de cancha para arriba en esa Copa América viste por ahí corre la imagen que él jugó con Messi jugó con Neymar jugó con Ibrano y jugó con Cristiano Di María tuvo con todo y él ha sido el gol más importante siempre con todo Di María hizo Di María tuvo momentos muy decisivos en el juego olímpico en la Copa América esa final de 2014 de la Champions que justamente ese año quien gana el Cristiano el partido el partido hizo Di María con Ancelotti como técnico contra el Atlético de Madrid que perdía perdía 1 a 0 empata a Sergio Ramos y después desequilibra a Di María el gol hace hace Bale de cabeza pero la jugada hace él el segundo tiempo ese tiempo de prórroga jugó él él se fue de Rosario o él pasó por un equipo grande en Argentina de Rosario Rosario había jugado contra Cerro en el 2006 Copa Libertadores un partido que Rosario le gana 3 a 1 en el Defensores directo de Rosario a Europa y hacer la carrera que hace bueno hacemos pausa y ya venimos 13 con un minuto dale Unión Fútbol Club dejando todo en la cancha probá el nuevo Griegur de Trébol más proteína más pulpa más sabor en deliciosos sabores guayaba acerola y azaí con menos grasa y sin azúcar agregada Lácteos Trébol nutre tus emociones ¿Quieres sentir el placer de darte un buen gusto? toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida pedí tu plato preferido en Pedidos Ya Pedidos Ya el placer de pedir en casa o el trabajo en el descanso o el viaje en el deporte o la diversión en todas partes la hierba tradicional o compuesta de arcoiris te acompaña todos los días encontrala en sus diferentes presentaciones anís boldo y manzanilla té verde y limón cedrón y burrito y menta y boldo sino en todas las redes sociales como arcoiris pay sin los sueños no seríamos nada sin ellos la vida no tendría sentido las familias usuarias de Teletón también tienen un sueño mejorar la calidad de vida de sus niños niñas y adolescentes este 3 y 4 de diciembre dona a Teletón a través de nuestras plataformas Itaú ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo Tupi como cada año realiza su promoción Rompemos Todo remiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0km 2022 de lujo el vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta entre sus más importantes características y además 100 espectaculares premios como camas celulares televisores muebles equipos de gimnasia Tupi ofrece como siempre el mejor servicio los mejores productos y por supuesto mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas que los acompañan y eligen año tras año participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021 y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022 todas las compras realizadas en showroom call center 569 9000 redes sociales y sitio web www.tupi.com.py participan en el sorteo de manera automática estaba pensando hay algo que combine seguridad diseño tecnología buen precio claro que si la sub de Gilly con sus modelos GX3 la Ingram GS y la Ingram X7 Sports Gilly representa y distribuye automotor te dicen muchas cosas pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol quitadol la marca más recordada de Paraguay ello prisupe quitadol no hay asado sin choriqueso de shorty tampoco sin choriques de Viena picante morcilla parrilleros butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de shorty que está buenísimo cuando los muchachos planean el asado siempre el primer elegido es el choriqueso de shorty el único el original que en tu parrilla no puede faltar embutidos shorty que buenos están encontralos en nuestros 17 salones y los mejores puntos de ventas del país con la calidad de la cooperativa shorty el mejor equipo unión fútbol club pues hay que ir a mi casa ñati uroa para eso está matiris aerosol mata moscas y mosquitos además tiene las tabletas y en el patio prende los estirales matiris o clava un stick y chao ñati matiris es la solución además te protege del dengue el que sabe sabe espirales matiris llevando la bandera paraguaya al mundo calidad garantizada de exportación en tu hogar matiris efecto superior contra insectos tupi 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 tiene el mejor local vení al mundo tupi 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 por precio y mayor variedad vení al mundo tupi 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 mejor servicio y garantía tupi lo encontrará tupi tupi electrodomésticos avenida bolleni músicos del chaco teléfono 569 9000 con rastreo automático todo para tu hogar llegó grieguur el nuevo yogur griego de lactos trébol con más sabor más pulpas y más proteína grieguur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable disfruta tu nuevo yogur griego en tres deliciosos sabores Azaí, acerola y guayaba, Griegur de Trebol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. ¿Cuál es tu sueño? Todos tenemos sueños diferentes, es lo que literalmente le da sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno, mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, dona a Teletón a través de nuestras plataformas Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Tupi, como cada año, realiza su promoción Rompemos Todo, remiando la fidelidad de sus clientes, con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 4x4 0km 2022 de lujo. El vehículo inteligente que posee una configuración de velocidad crucero, adaptativa y mantenimiento automático de carril en ruta, entre sus más importantes características, y además, 100 espectaculares premios como camas, celulares, televisores, muebles, equipos de gimnasia, Tupi ofrece, como siempre, el mejor servicio, los mejores productos y, por supuesto, mantener una promoción que ya ha premiado a miles de compatriotas, que los acompañan y eligen año tras año. Participan de este sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del 2021, y tienen tiempo hasta el 31 de enero del 2022. Todas las compras realizadas en Showroom, Call Center 569-9000, redes sociales y sitio web www.tupi.com.py, participan del sorteo de manera automática. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.peyriega. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosarios, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso, sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13 con 8 minutos. A ver, Nico. Dame los whatsapperos, Chipi. En realidad Lewandowski se merecía el Balón de Oro, pero bueno, dice, así como Iniesta no lo consiguió en 2010 y fue campeón del mundo, dice. Se va a comer una goleada al Barça contra el Bayern de nuevo, dice. La otra semana en Champions. La ventaja de Robert Rowan, dice también el 520. El 3-5-8, dice, en el 2050, Messi hará un gol a su nieto y los periodistas le darán otro Balón de Oro, dice. El 7-13, dice, el mejor goleador depende de a quién lo hace. Es lo que pasa con Aquino cuando juega el torneo local en cara a todos, pero en los torneos internacionales la exigencia es distinta y le cuesta. Y digo, poco. Lo mismo para Messi. Cuando hay equipos muy intensos, él desaparece de la cancha. El partido City-PSG fue así. No apareció porque la intensidad es otra del City. Y María jugó con el mejor delantero del mundo. Tacuara Cardoso, dice también. 4-5-9, dice, buenas. Y si cerramos el debate diciendo que se trata del mejor que juega a esto. Dice, ítem, ítem. El 117, dice, la revista que da el Balón de Oro es de Francia. Y el PSG es de Francia. El año pasado suspendieron la entrega porque el Bayern de Lewandowski y le ganó la final de la Champions al PSG. Otra bola terapia es este premio, dice. El 0-44, dice, le estoy escuchando en San Bernardino. Soy Darío Cañete. Saludos. Un abrazo, Darío Cañete. Está en San Bernardino. Gracias, Darío. Muy amable. Muy amable. Yo creo que el premio es bastante respetado, ¿verdad? Por todos los jugadores. O sea, tiene una historia muy importante. Y hasta ahora siempre fue sinónimo de respeto, ¿verdad? O sea, no... Te hago una pregunta. Acabó mucha polémica. Más allá del enfrentamiento del que le gusta a Messi y Cristiano. Y años anteriores seguramente habrá sido con otras figuras. No sé si tan pronunciado el enfrentamiento como el de Messi y Cristiano. Lo que ahora deriva también... Porque hoy, ¿quiénes son los que más protestan? No son los fans de Lewandowski. Son los fans de Cristiano. Que no querían que Messi gane, por una cuestión lógica. Y que veían en Lewandowski el tipo que gane porque Cristiano no hizo una buena temporada. Yo creo que merecidamente está fuera de los cinco. Pero... Detrás de ellos dos no hay un jugador que... Son opiniones divididas. O sea, cada uno tiene su jugador otra vez. ¿Quién viene detrás de ellos? Mbappé va a tener que ser. Mbappé en algún momento. Ahora, este Pedric apareció. Pedric. 75 partidos, 74 partidos creo que... Es muy bueno. Jugó en el año, ¿verdad? Y ya está en el nivel en el que está teniendo la edad que tiene. Puede encenderse en un par de años, pero peleando Champions, siguiendo... Siendo ídolo en España. Sí, siendo una nueva figura. No hay nadie. Le hago una pregunta. Hazara, Mahó, se quedó en esa. Mbappé, no quiero decir si se está quedando, pero... No se quedó. No vuelve. Vuelve al ritmo de Neymar y de Messi ahora. Antes volvía, ahora ni vuelve. Entonces, está ahí, ¿verdad? Puede terminar de explotar del todo. Explotar, digo, ya explotó. Al nivel para que sea un Messi o Cristiano. Le hago una pregunta. A ver. ¿Le va a hacer caso la revista France Football a Messi? Debería. Sería lo justo. Porque se merece Lewandowski ese balón de oro. Sería lo justo. Para mí, sería lo justo. ¿Y cómo va a ser si no tiene un gran año? ¿Le va a premiar por el 2020? Por la temporada que no se premió y que debió haber sido para él el premio. Creo que sería lo justo para un jugador como Lewandowski. Y sobre todo para la... A ver. La temporada se disputó siete meses y después se reanudó. O sea, debería tener un ganador. Y creo que ese ganador, indiscutiblemente, como lo dijo Messi el día de ayer, fue Lewandowski o es Lewandowski. Es preparar un trofeo y una premiación retroactiva. Es más, se pudo haber hecho ahora o se puede hacer la próxima temporada cuando se vuelva a premiar. Ni siquiera hace falta hacer algo extraordinario, ¿verdad? Pero por lo menos ese premio. Los colegas de ESPN cuando metieron los dos balones de oro, que después supimos que eran los corredores de Fórmula 1 nada más y nada menos porque estaban con casco, decían dos balones, dos balones. Uno seguro que va a ganar Messi. Y el otro, vamos a ver, será Lewandowski, decían, pero cien veces, dijeron. No se percataron nunca que era para la dama un balón de oro para... ¿Cómo es la feñía? Bueno. Llámale, llámale por favor a Ariel Víctor a ver qué prepara Olimpia para mañana frente a Sol. Sol va... ¿No tiene resta, Sol? No, en la fecha pasada. En la cruz y ya está fuera. Sí. Bueno, Olimpia, Sol, mañana en las finales de la Copa Paraguay. Hoy hay tercer puesto. Sí, hoy en Canchazo de América, entre Libertad y Temetorio. Hay una información sobre las finales de la Copa Paraguay. A ver, ponía un poco, Cristian, por favor, y enseguida hablamos con Ariel. Informe de las finales de la Copa Paraguay. Pues ya venimos a ver. Mañana se disputará la final de la tercera edición de la Copa Paraguay. El Defensores del Chaco será escenario por segunda vez de la definición de la denominada por APF la Copa de Todos. Guaraní llegó a las dos finales anteriores. Ganó una y perdió la otra. En el 2018, por penales, el legendario venció a Olimpia en el río Parapití de Pedro Juan Caballero. En tiempo normal, los equipos empataron 2 a 2. Convirtieron para Olimpia Fernando Cardoso y Roque Santacruz, en tanto para Guaraní anotaron Pablo Velázquez y Gabriel Esparza. En la tanda, Roque envió su remate por encima del travesaño y Rodolfo Gamarra liquidó la serie a favor del indio. Un año después, ya con Gustavo Costas, como Dete, el legendario volvió a acceder a la final de la Copa Paraguay. Esta vez se jugó en Sajonia y frente a Libertad. Fue victoria Gumarela 3 a 0 con doblete de Adrián Martínez y un gol de Antonio Vareiro. Bueno, aquí estamos. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Chipi. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un saludo a todos los convenios y la audiencia. Bueno, ¿qué prepara Olimpia para mañana, Ariel? El equipo que ayer trabajó y que hoy nuevamente lo va a hacer a las 18 horas para luego quedar concentrados abordando el partido de la final de la Copa Paraguay mañana. Medio Sector, la presidencia de Alejandro Silva, Richard Ortiz, Hugo Quintana y Fernando Cardoso por izquierda. Adelante, Derli González en compañía del capitán Roque Santa Cruz. ¿Le mantiene y le respeta a Olveira? Sí. ¿Por qué sale Mateo Gamarre, iba a decir yo? ¿Por qué sale Ariel? Yo, ya la decisión del entrenador. Para mí, que apela un poco a la experiencia tanto de Iván Torres como de Alejandro Silva. En rendimiento también, te acuerdas que habíamos hablado, él entró bien y te está mostrando de que va a ser un jugador útil, pero tenía muchos déficits, Mateo. Como lateral tenía muchos déficits de recorrido. O sea que entró bien, pero cambian, pues Tito le saca ventaja. Lo que pasa es que Tito no estaba al 100%. ¿Por lectura de juego? Y por la ocupación de ese carril. Sí, tiene más lectura. A ver, lo que tiene más agresividad en la marca es Mateo. Y para este partido, ¿olímpia es que necesita más? ¿La agresividad en la marca o la condición de Tito? Ahí va a jugar Casal. Y Víctor Ayala se habla de que va a caer por ese sector también. Ariel, ¿qué más? Hoy va a hablar de Julio César Cáceres y un jugador. A las 17.15 aproximadamente, 17.20. Antes de la práctica van a hablar en conferencia de prensa. Y seguramente allí ya creo que podríamos confirmar el equipo que va a arrancar mañana. Por ahora, este es el equipo que trabajó el día de ayer. Y que hoy nuevamente vamos a tener, si es que se repita o no, en la práctica de hoy. Y más tarde ya en la hora de la noche tendremos también ya la lista de concentrados. De lo que se dice, fuera de... Micrófono. De micrófono. ¿Olimpia quiere jugar a Supercopa o no? Sí, claro que sí. Ah. ¿O quieren ir todos de vacaciones? ¿Cómo? No, la Supercopa, digo, no mañana. La Supercopa del domingo que viene. Y tiene que ganar mañana. Tiene que ganar. Claro, por eso. Sol es un equipo sólido hasta hoy. Sí. Sol le ganó a Olimpia el viernes. Sí. O sea, no... Yo creo... No sé si no hay favoritos, pero... Si es que Olimpia favorito es por muy poco. Sí, claro. Siempre va a ser favorito Olimpia, pero hoy Sol está bien. Le ganó bien a Nacional también. Sí, Sol. Bueno, Ariel. ¿Alguna otra novedad? Nada más. La idea que a mí me han dicho es que los jugadores se han propuesto ganar estos tres partidos que quedan. Muy bien. Para ellos. Obviamente, ganar significa tres partidos, ganar primeramente mañana y entrar también a la Copa Libertadores ganando el domingo a Nacional. Para después de una finalísima, ya sea Libertad o Guaraní o Soloporteño. Bueno, Ariel. Un abrazo, viejo. Dale, señor. Hasta mañana. Chao, chao. Ariel Infranco, una información de Olimpia. Fede. A ver, se publica una cuestión histórica, realmente se me pasó. En el 97, Sol de América había ganado la Copa de Campeones. No recordaba ese hecho, y aquí estoy leyendo e interiorizándome mejor sobre esto. Se había jugado un torneo entre la apertura y el clausura, entre todos los que alguna vez salieron campeones del fútbol paraguayo. Son solo ocho campeones. El único que no participó fue Olimpia. Sol le gana la final a Presidente Ayes. Eberú, Almeida, era el técnico Injusto Villar, arquero de aquel equipo. Que gana por penales el partido contra Presidente Ayes, en Cancha de Tembetari, el estadio ubicado sobre la avenida Eusebio Ayala. Allí se consagra campeón Sol de América de un título que no es oficial. Sol tiene dos títulos oficiales. ¿Cerro jugó ese campeonato? Cerro jugó ese campeonato, sí. No me acuerdo. Yo no me acuerdo. Olimpia no jugó. Yo realmente no he recordado. 97. 97, Copa de Campeones. ¿97 no hubo bien Cerro Cora? Sí. Con arquero Iván. Libertad Nacional, Sol de América, Luqueño, Cerro Porteño, Ayes y Guaraní avanzó directamente a las semifinales. Porque como son 8 y Olimpia quedó fuera, hicieron un sorteo. Y en el sorteo se vio favorecido Guaraní, que enfrentó en semifinales a Presidente Ayes. Perdió Guaraní esos partidos, fueron de ida y vuelta, y a la final pasaron Presidente Ayes y Sol de América. El domingo 13 de julio en cancha de Guaraní, Ayes le ganó a Sol 1 a 0 y el miércoles 16 de julio en cancha de Tembetal, Sol le gana 1 a 0 y en penales derrota 4 a 3 a Presidente Ayes. Y gana la Copa de Campeones que nunca más se jugó. ¿Cuál era el equipo, por ejemplo, del Presidente Ayes en esa temporada? El de Ayes no tengo. El de Sol tenía por aquí. Tenía que avisarme para atrás de mi agenda. Villar en el arco. Almeida como técnico. Enrique Quintana, César Chávez, Oscar Cañete, Víctor Ledesma, Gumercindo Morales, Amelio Cáceres, Luis Aliente, Juan Marcial Franco, Silvio Santa Cruz, Elvio Palomo Sandoval, Tassiano Quintín Paiva, y el técnico era Peito Rodríguez. Oscar Cañete era central de 0. Víctor Ledesma, lateral izquierdo. Ese fue el equipo de Ayes en aquella final. Silvio Santa Cruz también jugó mucho. Volante o no jugó ahora? Volante. Sí. Agresivo. Sol jugó con Justo Villar, Roland Gaona Pascotini, César Castro, Freddy del Valle, Jacinto Zorrilla, Richard Martínez, Silvio El Pelado Garay, Darío Rodríguez, Guillermo Chaparro, José Domingo Paniagua, Federico Montoya, Julio Freire ingresó, y el delantero era Florencio Villalba. Golador. Golador. Bueno. Nato. Nico. Lápidamente, hoy tenemos buenos partidos que podemos ver. No, pausa. No, en Inglaterra Newcastle juega con el Norwich a las cuatro y media, cinco y cinco de la tarde, el Leeds United con el Crystal Palace. Este va a ser un muy buen partido. En Italia también tenemos, en la Serie A, Atalanta con Venecia y Fiorentina con Sampdoria. Gelas, Verona con Cagliari y Salernitana juega de local ante la Juventus. También tenemos partidos en Estados Unidos, New England juega con New York City, donde vamos a verle al paraguayo seguramente. En Argentina hay partidos, juega San Lorenzo y otro de hoy, contra Sarmiento. Bocañuels, Banfield Independiente. El postergado. Los partidos de hoy. Epa, acá se movió el marcador. Espérenme un ratito, por favor. A los cincuenta y nueve minutos, todavía no aparece el goleador. Está jugando el Huesca con Pita de titular. Camiseta número nueve. Le está ganando de visitante al Cayón o Cayón, no sé cómo se pronunciará, no hay acento. Uno a cero. Así que está jugando... Gol de... Y no aparece todavía el goleador. Gol de Marc Mateu. Mateu. Gol de Marc Mateu. Ahí está. Asistencia de Julio Bufarini. ¿Sí? ¿Este era el de...? Sí. Mira. Está jugando Pita con Dani Escriche arriba. Sí. La delantera. San Román Bufarini, Barry Insúa. Barba, Aparicio, Rico, Guacalí, Lombardo, Escriche y Pita. El equipo del Huesca. El otro día entró de cambio y hoy está jugando de titular este torneo que es Copa del Rey. Bueno, nos vamos. ¿Ya? Sí, nos vamos. Aviso parroquiales, rapidito. Le envío un saludo, un abrazo grande a John Walter Ferrari. Está de cumpleaños hoy. Ah, muy bien. Un saludo para John. Está de cumpleaños. Un abrazo para él. Jota, aviso parroquial. Un saludo para John Walter. Muy bien. Fede, aviso parroquial. La última vez que dos equipos llegaron a la última fecha bajo esta misma situación, con uno de ellos con un punto de ventaja, el campeón fue Cerro Porteño. ¿2012? 2012. Hoy juega Flamengo con Ceará y juega Palmera también, Cuyabá con Palmera. Le echaron a Renato. Le echaron. Se fue Renato Abullo con 70 y pico por ciento de efectividad. Y dicen que le quieren a Gallardo. Vamos a ver. Nos vamos, que la pasen bien. Buenas tardes, hasta todos los momentos. Unión Fútbol Club. Somos tu equipo. Todos tenemos sueños. Es lo que literalmente le ha sentido a nuestras vidas. Las familias usuarias de Teletón también tienen uno. Mejorar la calidad de vida de sus niños, niñas y adolescentes. Este 3 y 4 de diciembre, donate a Teletón a través de nuestras plataformas. Itaú, ayudando a que los sueños se sigan cumpliendo. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo. Nosotros te acompañamos. No hay asado sin chorri queso de shorty. Tampoco sin chorris de viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también, sin el nuevo chorizo napolitano de shorty, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chorri queso de shorty. El único, el original, que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos shorty, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país. Con la calidad de la cooperativa Shortitzer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Reader Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.reader.net.peyrega. También en Facebook e Instagram. Reader Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia. En Localiza, podés llevarte tu vehículo por 35 dólares. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? 35 dólares y sin límites de kilómetros. Localiza. Ahora, vamos juntos. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí. La SUV de Gilly con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Gilly representa y distribuye automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Prisupé Quitadol. Matiris se te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso, cuando estés en el patio tomando terereo, preparando el asadito, prendí los espirales y estigmatiris. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera Paraguay al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario. En todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso. Sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. En cada salón, en cada plato, siempre se hace una fiesta y vamos juntos a la mesa. Elegí Shorty Vip y dale sabor a lo bueno. Encontralos en nuestros 18 salones o en los mejores puntos de venta del país. Shorty Vip, carne 100% chaqueña. Calidad de la cooperativa Shorty Ser. Ahora, en Localiza, puedes alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde 35 dólares, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas y cucarachas, hormigas, alacranes, que gracias a su efecto residual sigue matando por días. El que sabe, sabe. Matiris llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, puedes llevarte tu vehículo por 35 dólares. Eso no es todo. También puedes usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? 35 dólares y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Reader Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.reader.net.peyriga. También en Facebook e Instagram. Reader Internet. Más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la SUV de Gilly, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sport. Gilly representa y distribuye automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabes que para cada dolor hay un quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Prisope Quitadol. ¿Quieres emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Quieres entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Ayer va mate compuesta arcoiris y viene con tres presentaciones. Sementa, boldo, cedrón, burrito, té verde, sabor limón, no, cocuy, cedrón, capi. Hierva mate compuesta, otro golazo de arcoiris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. La Unión R800, amplitud modulada. Todos anhelamos volver a la vida normal. El COVID-19 sesgó miles de vidas y sigue siendo una amenaza. Los casos van en aumento nuevamente. Ser responsable y vacunate. Todos merecemos vivir y ahora depende de vos. Que nada detenga el bienestar y la salud de nuestro pueblo. Es un mensaje del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social con el apoyo de la entidad binacional Yazuretán. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. La plantación del sector agrícola estaría a unza de valores. Registra un nuevo. Nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metadúrgica. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre. Adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.cincodias.com.py y descubríla. 5 días. Pasión por los negocios. Damas y caballeros. Esta noche entra al cuadrilátero un insecticida con una fórmula entrenada por eliminar. Ha noqueado al mosquito transmisor del dengue. Eliminó a la cucaracha más grande de todas. Y lo hizo todo en el primer round. Con ustedes... Knockout. Insecticidas Knockout. De base a base. Con su fórmula elimina eficaz y rápidamente a cualquier tipo de insecto. Lo podés encontrar en las variedades rastreros, voladores y mata todo. Nuestra tierra es fértil y nuestra producción se destaca en el mundo. Pero estamos seguros de que podemos aprovechar aún más nuestros recursos. Impulsando la industrialización de nuestras materias primas agrícolas, podemos generar más empleo y más desarrollo para el país. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO. Cámara paraguaya de procesadores de oleaginosas y cereales. Vuelve Kadam Motor Show. La gran oportunidad de tener tu auto cero kilómetro. Del 26 de noviembre al 5 de diciembre. En el nivel menos 3 del Paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. Radio La Unión. R800 AM. Mi noche azuncena, tropical y bella, envueltan fragancias de un aranjón flor. Novia del bohemio, solitario y triste. Hoy quiero que escuches mi canción de amor. Parece que el cielo con su lente cuela, alumbrará el camino de este trabajador. En ti serenata, de noche azuncena, te digo muy que vos se embola el cubín. Eres la morena, tentación ardiente en la lejanía. Siento palpitar, mi noche azuncena. Ardín de mis sueños, mi alma bohemia, te quiere besar. Parece que el cielo con su lente cuela, muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento ya está a las 16 horas. Buenas tardes. La Unión con una temperatura de 28 grados, dos décimos. José Rojas le saluda. Vamos a desarrollar toda la información que se produzca a partir de este momento y darle continuidad a todo lo que sucede, lo que ya sucedió en la primera parte de la jornada. Luis Cris Jacobs, el nuevo director de la Policía de Tránsito de la Municipalidad, se anunció muy buenas tardes. Luis, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Un gusto en saludarles a ustedes, al plantel de la radio y a los oyentes. Volvió al ruedo, don Luis. Y sí, me habían propuesto, ¿verdad? Y hicimos una reunión de familia y al final, entre todos, aceptamos el desafío. Es difícil apartarse de lo que uno sabe hacer la pasión de repente. Y en verdad que es así, ¿verdad? Vamos a ver qué podemos hacer. Tengo que interiorizarme de cómo está la situación, cómo va todo. Y en base a eso vamos a ir trabajando con el señor intendente, a quien agradezco mucho la consideración de haberme invitado a formar parte de su plantel de la Policía Municipal de Tránsito. Y probablemente, más de lo que ya sabe hacer, probablemente de lo que ya conoce de la administración de la Policía de Tránsito, probablemente nos va a encontrar, más que nada, quizás en pequeño, de lo que ya supo hacer ya con la Policía Caminera. Ahora, don Luis, en su mente, en mente, digamos, en el papel, ¿qué tiene planteado hacer? Bueno, en primer lugar, tengo que interiorizarme en este momento lo que fije para la municipalidad es su ordenanza, ¿verdad? Y luego, también analizar las prioridades que el señor intendente me va a estar pasando referente a las necesidades que tiene el municipio y la sociedad, por supuesto, en base a Tránsito y Seguridad y Álvaro. Antes de interiorizarme, es difícil de decir qué hacemos o en dónde comenzamos. Ahora, pero de cualquier manera, por referencias, por lo que pudo leer, por la cual la situación sabe, más o menos, el terreno que irá pisando, don Luis, en ese sentido, tendrá alguna idea más o menos de qué es lo, dónde, antes de conocer, digamos, por dentro, dónde cree usted que debería iniciar su tarea. Y en primer lugar, tenemos que conocernos las personas, ¿verdad? Tengo que conversar con los responsables del área, especialmente los de la Policía Municipal de Tránsito, y conocernos, y también conocer la legislación. De hecho, que la ley de tránsito no es ningún problema, pero los municipios, eso tienen que reglamentar en sus ordenanzas, ¿verdad? Y eso es lo que también tengo que tomar el tiempo la próxima semana de enterarme de su ordenanza de tránsito y para poder empezar a trabajar, ¿verdad? Claro. ¿Cuándo asume? El próximo lunes. Entiendo. ¿Cuántos tienen, más o menos en el papel, por lo menos, cuántos oficiales de tránsito tiene la Policía Municipal? No, el lunes yo voy a recibir todo eso y voy a ser presentado ante ellos, ¿verdad? El lunes. Por eso decía, ¿verdad? Me voy a enterar de todo eso desde el lunes. Me entiendo. Don Luis, muchísima suerte. El trabajo que va a realizar no va a ser poco. Me imagino que la tarea, la experiencia que tiene usted probablemente lo sabrá aplicar y reconstruir la Policía de Tránsito que necesita sobre todo recuperar la credibilidad que probablemente pudo haber tenido en algún momento y esperemos que así sea. Gracias por el tiempo, Luis. Muchas gracias a ustedes también y vamos a estar en comunicación permanente. Siempre tengo los mismos números, así que siempre estaré a su disposición con mucho gusto. Don Luis, Chris Jacobs, él fue jefe de la Policía Caminera, lo que se llamaba antes, y hoy asume como nuevo director de la Policía de Tránsito de Asunción. Fue llamado por Oscar Rodríguez, intendente de Asunción. La temperatura en este momento es de 28 grados, dos décimos. La sensación térmica, 28 grados, dos. La humedad, 42 por ciento. Vientos del noroeste a 13 kilómetros en la hora. Cálido a caluroso, cielo escasamente nublado, vientos del sureste. No hay, nos anuncian lluvias por lo menos de momento. La humedad es del 42 por ciento, que en la medida que si vamos a fijarnos en ello, probablemente se aleje un tanto más de la posibilidad de lluvia. Cálido, cielo escasamente nublado, vientos del sureste, ya al final de la tarde, cuando el sol comienza a perder fuerza, y la temperatura bajaría a 22 grados. Y la madrugada del miércoles, mitad de semana laboral, bajaríamos un poco más a 18 grados, cálido a fresco, cielo escasamente nublado, vientos del sureste. Es lo que nos dice la dirección de meteorología en la jornada, para la jornada, de lo que queda de la jornada de hoy lunes, perdón, martes, martes 30 se acaba el mes, hoy se acaba noviembre, tenemos algunas horas hasta medianoche, se acaba el mes de noviembre, que hoy tenemos 30 días tiene noviembre, 30 de noviembre del año 2021, se nos va el mes. Y entramos en el duodécimo, mes de diciembre, mes de mucho movimiento, mucho, mucha, mucha, mucho torrente de dinero, a partir de, quizás, de algunos días, ya cuando, ya los funcionarios del Estado, comenzaron a cobrar, me estaba contando Diego Palacio, nuestro compañero de tareas, ayer me estaba contando que, se notaba ya mucha gente, mucho fervor en la calle, hoy nos estaba contando, desde el mercado 4, había, cierta cantidad de, de compristas, pero, no todavía, lo que probablemente, va a ser a partir de, los del 10, el 15 quizás, eh, los, los pesebres y demás, yo veo, poca gente, ofreciendo, los, los, los pesebres, que, hasta el año pasado, estaban llenos las veredas, en el mercado, hoy no hay mucho, no se nota mucho, pero, eso hace probablemente, que la situación, sea bastante complicada, eso refleja, la situación económica, en la que se encuentra, nuestro país, a propósito, de la situación económica, un tweet, que estaba leyendo hoy, de Adolfo Ferreiro, y quiero conversar, un poco con él, sobre eso, eh, una cuestión, que me, me asustó un tanto, allí estaba hablando, con algunos, con algunos economistas, y me decía, que, el 27%, de las exportaciones, de Paraguay, en este momento, a la Argentina, hace que probablemente, desde el punto de vista, económica, económico, perdón, no nos genere, tantos problemas, pero el tweet, que le leí hoy, a Adolfo Ferreiro, me decía, algo, eh, diferente, me decía, si nosotros no tomamos, algunas medidas, en lo que se llama, el Titanic, de la Argentina, que está llegando, el agua al cuello, podría arrastrarnos, Adolfo Ferreiro, muy buenas tardes, que tal, como te va, bien, buenas tardes, como están ustedes, que para eso es, contame, que ese es el tema, del Titanic, que nos puede arrastrar, contame, porque ya me preocupa, la Argentina, está en un escalador, de tal, eh, una inflación, de 50, 60%, una brecha cambiaria, de 100%, entonces, todo lo que está vendiendo, legalmente, sale tremendamente caro, y lo que está vendiendo, de contrabando, que es la mayor parte, de lo que se viene, al paraguay, viene de contrabando, eh, y te pongo un ejemplo, si vos compras, y por qué ocurre esto, además tiene una carga impositiva, tremenda, el dólar, hoy día, vale 200 pesos del dólar, pero un importador argentino, legal, recibe 60 pesos, por cada dólar, sí, entonces, para poder juntar, la cantidad de pesos, uno ya tiene que poner, precios en dólares, muy altos, este mismo productor, cuando vende, a un contrabandista, recibe, por cada dólar, no 60, sino 200, que se puede vender, baratísimo, por eso hoy día, un producto, que hay en la farmacia, por ejemplo, le cuesta 250 miligranías, en el que va a reír, desde los 40, y entonces, están echando, toneladas, y toneladas, en mercaderías, de origen argentino, al mercado paraguayo, esto que está, que está haciendo, está haciendo un gran daño, a los productores paraguayos, a los horticultores, verdad, que son productores de base, porque, porque los productos horticólicos, las que viven en Argentina, no valen nada, y es tan grande la diferencia, que esa diferencia, como que se gana, con esa diferencia, se le puede vender, al consumidor local, rato, y se puede colinear, a todas las autoridades, del país, que están, o para controlar, y que están todas, participando en el negocio, porque el contrabando, que a mí ya no es una canastita, que está bien escondido, en el auto, están camiones enteros, de contrabando, eso tiene como resultado, que está haciendo un gran daño, al comercio, y además de eso, está desformalizando, la economía, porque todo lo que se vende, el contrabando, se vende sin facturas, y, está haciendo un daño, muy grande, y yo creo que eso, de eso no me estamos ocupando, claro, si, me permití un poco, elevar un poco la mirilla, y quiero hacerte una comparación, Adolfo, y te voy a plantear lo siguiente, cuando Brasil comenzó a caer en picada, ya por 2014, 2015, buena parte del capital brasileño, comenzó a radicarse, en Maquila, en Paraguay, buena parte, empresas grandes, Estrela, por ejemplo, esa fábrica de juguetes, y otras, se instaló en Hernandarias, y otras más, que en este momento no recuerdo, incluso autopartes importantes, de buena marca, de marca de primer mundo, que se radicaban en Paraguay, esto no puede ocurrir con Argentina, más allá de la cuestión del contrabando, sino el gran capital, la situación que está en Argentina, sucediéndose ahora, no puede, migrar, digamos, a Paraguay, aprovechando, los beneficios que puede tener, de la estabilidad paraguaya, de momento. Eso está ocurriendo, y más que por la estabilidad paraguaya, huyen por la inestabilidad argentina, ¿me explico? Sí. Huyen hacia Paraguay, huyen hacia Uruguay, mucho, ¿verdad? Porque es una situación de catástrofe, la pequeña gente, no es verdad, pero, y si se salía, a tal punto que se pronostica, de este año, van a volver a tener, entre 50 y 60% de inflación, lo que significa que, y que está subiendo a 3-4% por mes, inflación, y el tipo de cambio oficial, se está manteniendo, está subiendo 1% por mes, con eso se crea lo que llaman la brecha, o sea, la inestabilidad, y los argentinos, tienen tanta, tanto más mozaro en la cabeza, que en vez de tomar medidas razonables, cada vez toman medidas más, más absurdas, bueno, nosotros no vamos a solucionar, porque no es la Argentina, no, la Argentina es un monstruo, a nuestro lado, en un comparado de ese tamaño, y con una gran influencia comercial y económica, porque tiene una gran frontera, hoy día el contrabando es gigantesco, y eso es lo que podría arrastrarnos, doctor, y nos queda arrastrar, porque desequilibra toda esa economía, y además se está produciendo, como todas las cosas, se ha quedado positivo y se ha quedado negativo, pero todo es regular, por ejemplo, hay un gran contrabando también, desde Paraguay, esa Argentina, ¿y qué es lo que se contrabando es la Argentina? Los luchos importados, pero en la Argentina no pueden importar, de otras partes del mundo, porque no tienen dólares para pagar, el otro día me enteré, que se enviaron tres contenedores, ahí todos son los contenedores, lleno de artículos deportivos, pelota de golf, pelota de tenis, raqueta, que no pillaron especiales, calzado especial, ¿por qué? porque en la Argentina no tenés, pues, los dejeadores de esos productos no pueden importar, porque porque tienen un dólar controlado, no le dan los dólares, entonces, en este momento el tráfico comercial real, que hay, es, productos argentinos al mercado paraguayo, descontrabando, descontrabando el indecido, pasan por el puente, frente a todas las autoridades, todos los perros, y productos importados que también pasan, al otro lado, porque en la Argentina no hay dólares para importar, ¿qué se puede hacer? ¿qué hay que hacer? o sea, a ver, a ver, se me está ocurriendo nomás lo siguiente, para hacerte la consulta más concreta, Adolfo, importante cantidad de capital legal, que venga a invertir acá, hasta tanto, porque la situación está mal, eso de buenas, de marcas que hoy ingresan de contrabando, ¿no podría ser, digamos, una solución, para combatir, digamos, ese contrabando, o no se pelea de esa manera? No, 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 también, eso es otra cosa, eso es otra condición, es porque, el contrabando, va a haber de cualquier manera, porque es una, a ver, ¿qué es el contrabando? El contrabando es un tipo de intercambio, comercial, internacional, que viola todas las leyes, por hacerlas, y se produce por dos o tres razones, uno, porque lo que hay en un lado, no hay en el otro, sí, la otra cuestión es, que lo que hay, que hay algo que está prohibido, importante, no tiene una tasa económica, por ejemplo, la famosa historia del juicio, que estaba prohibida una ley feca, es decir, se traía el contrabando de Canadá, y se pagaba el chicle, exacto, no la prueba del precio, exacto, ¿verdad? Y todo esto, cuando constituye una operación, a tan gran escala, entonces, hay un principio jurídico, que dice, que cuando hay una delincuencia de escala, o sea, industrial, comercial, si le han puesto, eso solamente, puede ocurrir, con la participación, fundamental, de las autoridades, de control, nadie me puede traer, para que hay tres camiones, tanques de combustible, como el delito que pasamos la semana pasada, eso porque está en el estudio todo, y se pasan, con teledores, mercadería, a ir a ir, a ir a ir a ir a la farmacia de Florinda, a Asunción, voy a llamar por teléfono, a hablar por WhatsApp, y decir, quiero pago de medio, y te traen por miedo de la mitad, y te traen a tu casa, y eso pasa pagando, te hace en todas partes, entonces, yo lo que creo, que se tiene que hacer, es asumir la realidad, que vamos a, porque este escalado argentino, a no ser que pasa, a ver que no me imagino después, va a durar mucho tiempo, entonces, tenemos, tenemos que dejarnos de joder, con el dólar oficial, y hacer lo más que la gente, pueda ir a Florinda, o a Somoza, comprar al precio, que allá te venden, y traer y declarar ese precio, y pagar impuestos sobre ese precio, la casa se pretende que vos, te diste comprando una cosa por 10 dólares, ah no, eso para la aduana la vale 100, y entonces, hay que tener respuestas creativas, hay que asumir, que estamos al lado de un titán, y que lo está hundiendo, bueno, vamos a ver, la maresada no nos lleve, ¿quién tiene que tomar, esa determinación aduana, el presidente de la república, el congreso, ¿quién tiene que hacerlo? Todas las autoridades competentes, para empezar hay que cambiar, las disposiciones, que hacen que, nos metemos con, con cosas que son faltasiosas, ¿verdad? Y eso incluso podría incrementar, recaudaciones, claro, por lo menos le daría, hoy día, una parte importante, del comercio, con Argentina, después de pagar impuestos, pero no solamente de importación, a la renta, apareció, y todo, y tenía un almacenero, todo el mundo estaba, formalizando en el paralelo, vale muy bien, sí, ahora es la maresada, porque todo ese comercio, que se pone, de traerle, de apaginar al público consumidor, tiene que hacerse de manera ilegal, y si, si vos te vas ahora, a hacer sobre la avenida, Perú y Petitruz, y esa cuadra, hasta Rodríguez de Francia, nomás vas a encontrar, lo único que, lo único que paga impuestos, son los, ¿cómo se llama? las, los pesebres de navidad, que están ahí en la calle, eso es lo único, después el resto, todo traído de, de Clorinda, sin pagar impuestos, en colectivo, en colectivo, pero escúchame, es que, ¿por qué vas a evitar que traigan? Si allá, hay cosas que, técnicamente hablando, tienen costos seguros, son gratis ya, son tan, ¿qué hay que ponerse una gratis? Entonces, lo que yo voy a hacer es, readecuar nuestro sistema, de, de importación, liberalizar un montón de cosas, y que, que el Estado procure controlar, por lo razonablemente, no pretendiendo, siempre pagar 100 impuestos, por algo que hayan de cuenta en 10, ¿no es? que no se puede controlar, no se puede controlar, la brutal novedad económica, la brutal novedad económica, dentro de Argentina, se regala. O sea, todas las estrategias que se plantean para lucha contra el contrabando, esta unidad de anticontrabando y todo lo demás, no va a funcionar definitivamente. Pero ahí también quiero agregarle algo más en el tema del contrabando que vengo mencionando todos los días, más allá del planteamiento que estás haciendo, Adolfo. Si no, si vas a combatir contra el contrabando, tenés que combatir contra el financista que está también acá metido adentro. No, no matamos, Adolfo. Matamos. No resuelve. No resuelve. No hay forma. Tenemos miles de kilómetros de fronteras con Argentina y tenemos todas las autoridades dispuestas a participar en el negocio. Por eso tenemos aduaneros multibillonarios. Porque es una realidad económica. Acá no quieren combatir represivamente. No se puede. No es suficiente. Por el volumen que tiene el tema. Y además, porque lo que tienen que combatir, represivamente, van a recibir tres veces, cuatro veces, cinco veces su sueldo mirando hacia el costado. No tenemos un Estado y unas autoridades confidables. No, los principales contrabandistas son las autoridades porque ellos no funcionarían el contrabando. Pero hay que asumir esta realidad. Y no hay forma de cambiar eso. Entonces, vamos a procurar, creo que lo tenemos que ver, normalizar el contrabando, que cada uno traiga lo que quiera traer y pague impuestos sobre el precio real que le esté pagando a la Argentina. Y hoy día, lo que se le está pagando es una basura porque el país, la comunidad de Argentina se ha convertido en una basura con la inflación. Los precios internos son tremendamente baratos porque tienen todo su auxiliado el quilombo, bueno. Y yo creo que hay que acelerar muy rápido porque esto va a durar mucho tiempo. No hay que decir que lo que me ha llegado ahora por fin de año. Yo creo que vamos a ver, así como están haciendo los analistas en el programa argentino, esta situación va a durar dos o tres años mínimo. Perfecto, Adolfo. Muy buena tu análisis. Gracias por el tiempo. Adolfo Ferreiro, el analista. No deja de ser una buena propuesta. No sé nomás si le va a convenir a la aduana, a los aduaneros esto. Que se deje pasar, o sea, que se abran las fronteras. No deja de ser, por lo menos para el debate, que se deje pasar a la gente que vaya a comprar a Clorinda. Y cuando vuelvan y que paguen sobre el precio pagado en la Argentina. Si un litro de combustible cuesta mil guaraníes, ponerle un monto calculable, mil guaraníes en litro, puedes venir a pagar sobre ese mil guaraníes. La aduana va a recaudar. Pero así como estás en este momento, no recaudas nada. Pero en la vida real, el ingreso de la mercadería que no paga impuestos, ni acá, ni allá, ni en ningún lado, o sea, totalmente de contrabando, le conviene a toda una cadena. El que financia el ingreso de esa mercadería, al que hace pasar, el que vende, incluso a la gente de aduana también, porque cobra algo por cerrar los ojos y no controlar. ¿Entendés? O sea, va a ser difícil. De cualquier manera, es bastante complicado, pero una buena propuesta que plantea Adolfo Ferreira. No sé si lo van a lograr, lo van a hacer, pero es un plan, buen plan. 13.57 es el momento de una primera pausa. Te reitero, la temperatura en este momento, si vas a salir de tu casa, si vas a estar a punto de abandonar la oficina, tenés 28 grados, La sensación térmica es la misma, 28 grados, la humedad, 42%. Vientos del noreste a 13 kilómetros en la hora, cálido a caluroso, cielo escasamente nublado, vientos del sureste. Y ya volvemos. Unión R800 AM El adverbio aún se escribe con tilde cuando es palabra tónica, y equivale a todavía. Mientras que, cuando significa incluso, hasta, también, o ni, se escribe sin tilde. Tal como indica el diccionario de la ley cual pañola, las clases online pueden darte dolor de cabeza. Por eso, todo Paraguay sabe que si hay quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Quitadol 400. Para cada dolor, hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Somos Royal Seguros Sociedad Anónima. Una empresa joven del mercado asegurador paraguayo. Talento, pasión e innovación caracterizan a nuestros recursos humanos, quienes día a día tienen la misión de satisfacer las necesidades de nuestros clientes con soluciones reales, con la visión de distinguir nuestros servicios, acompañando cada proceso del mismo. Royal Seguros. Soluciones reales. Vacunate. Vacunate.gob.p.p.y.p. En el bollante más vacunatorio. A toñemos en debe la vacuna COVID-19. Hay que preparar, yo yo. Y que tú en informa, el quebo Ministerio de Salud, página web, y red social. Acuérdate. Vuelve, Kadam Motor Show. La gran oportunidad de tener tu auto cero kilómetro. Del veintiséis de noviembre al cinco de diciembre. En el nivel menos tres del paseo La Galería. El mundo automotor en un solo lugar. Kadam Motor Show. Y a la caravana. Volvemos acá.